buenas tardes bienvenidos al canal ya sabéis como siempre digo para mí es un placer teneros al otro lado de la pantalla y bueno como estáis ya viendo en vuestro dispositivo hoy nos acompaña un invitado muy muy especial a la vez que ilustre juan antonio aguilar bienvenido al canal compañero cómo estamos muy buenas muy buenas bien pues expectante a los acontecimientos y nada lo único que puedo hacer es enviar un saludo a todos los que nos vean y desear que que las cosas nunca estalen hasta el punto de que no volvamos a vernos aquí eso es lo importante no qué voy a decir ya sabemos cómo está la situación bueno para aquellos que estén un poquito más despistado hay informaciones de que ya los drones kamikaze iraníes se dirigen hacia territorio israelí y bueno esto supone ya un paso más en la escalada lógicamente ahora hablaré hablaremos detenidamente pero es algo muy nuevo no en todo este conflicto me gustaría empezar para ser ordenado juan antonio con lo que ha desembocado todo no ese ataque israelí a embajada consulado iraní en damasco no como como lo viviste y ahora vamos y nos ponemos en el momento actual lo que está pasando ahora es evidente que un ataque en territorio de otro país soberano a una instalación a un edificio diplomático que es territorio nacional del país que es propietario de ese edificio diplomático está claro que es una agresión que va en contra de la carta de las naciones unidas que va en contra de la convención de ginebra la convención de viena sobre el respeto a las a las representaciones diplomáticas y es algo que por otra parte esa nos tiene muy real el estado israel nos tiene muy acostumbrado a estas cosas es decir no ya va apareciendo una cosa habitual no no es posiblemente por lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre los ataques contra objetivos en territorio soberano de líbano de siria de irak y de otros países pues son continuos es decir los aviones israelíes atraviesan el espacio aéreo de líbano desde allí disparan contra objetivos en líbano en siria es decir todo esto lógicamente van contra el derecho internacional es más hace pocas semanas en una reunión del consejo de seguridad de naciones unidas se tomó una resolución que es vinculante de alto fuego en gaza inmediato han pasado los días y pasan los días y pasan los días y israel tampoco cumple esa resolución del consejo de seguridad por supuesto no es la primera hay decenas de resoluciones del consejo de seguridad de la asamblea general de naciones unidas de israel no cumple tampoco está cumpliendo el mandato de la corte internacional de justicia sobre la prevención del genocidio y la protección a los civiles en gaza donde ya todo el mundo reconoce la existencia de una hambruna terrible de la preservación de enfermedades digestivas y es que el relato de todo esto es tan dramático que cuesta trabajo pensar en que sigamos después de seis décadas que comenzó de conflicto más desde el año 47 prácticamente no de comenzó el conflicto en palestina pues sigamos en éstas de realmente no vamos genera un pesimismo en el género humano terrible las operaciones de esta campaña sobre todo contra gaza pues ya seamos dado lugar el resultado es de miles de viviendas de instalaciones de edificios universidades mezquitas iglesias centros de cultura centros de refugiados destruidos la misma universidad de gaza sido destruida aproximadamente 100.000 víctimas de los cuales son 33.000 los muertos la mitad de ellos niños casi todos civiles y el resto son heridos que muchos de ellos morirán porque prácticamente todos los hospitales están están fuera de uso porque han sido bombardeados o han sido ocupados por las fuerzas de ocupación israelíes y este es el panorama no claro si a esto se le suma pues el hecho de atacar a personal d de organizaciones no gubernamentales que tienen carácter humanitario si además van dos centenares de periodistas asesinados médicos enfermeros profesores de universidad es decir hijos de dirigentes de jamás que ya verás tú la culpa la culpabilidad que pueden tener los hijos de los dirigentes de jamás no pues él nos da un escenario que muy siniestro y en medio todo esto se produce ese ataque que como digo va en contra de todo el derecho internacional que si no que es vamos absolutamente inaceptable que es una barbaridad es vamos de hecho es una expresión de la barbarie pues igual que israel ha apelado al derecho de autodefensa precisamente a partir de ese ataque realizado por las milicias de jamás el 7 de octubre hay que reconocerle a irán también su derecho a la autodefensa ha sido víctima de una agresión ha sido víctima de un casus belli de una acción de guerra contra su territorio además en el territorio de otro estado soberano y por lo tanto hay que reconocerle a irán el derecho a la autodefensa bien esto es un poco la la explicación un poco más superficial de los particular o al menos la la más visible de los acontecimientos no yo quería hacer un análisis de sobre acá a dónde puede llegar la escalada o no llegar a la escalada y un poco explicando cuál es la estrategia la militar que se ha seguido por las partes y ver cuál es la situación operativa en el día de hoy para los ataques de las milicias de jamás el 7 de octubre pasado lo que hace israel es iniciar una operación militar para ocupar la franja de gaza destruir a jamás liberar a los prisioneros que habían sido capturados o secuestrados como queramos llamarlo por jamás y su incursión en territorio israelí y en el fondo pues realizar una limpieza étnica expulsando de allí a los 2,5 millones de palestinos estos son los objetivos que se plantea el gobierno israelí dirigido por Benkamin Erdanyahu y bueno qué podemos decir a estas alturas no salvo las cifras de víctimas que no voy a repetir lo cierto y la realidad es que los objetivos militares no se han cumplido ni jamás ha sido destruido entre otras cosas porque jamás tenía una mayoría social en gaza y por lo tanto lo que el miliciano muerto va a ser reemplazado por otro por otro ciudadano que se va que se va a unir a jamás y más después de las barbaridades que hemos estado viendo los rehenes salvo un intercambio que hubo de unas pocas decenas de rehenes en un momento de tregua los rehenes no han sido liberados es más se teme que muchos han fallecido en los bombardeos israelíes y ni siquiera tienen asegurada la ocupación del territorio porque en el momento que mueven sus fuerzas los israelíes de unos barrios a otros o de unas poblaciones a otras inmediatamente son recuperadas por las milicias de jamás todo esto en medio de unas pérdidas militares que no son desdeñables y no me voy a referir ya a decenas de carros de combate y vehículos y bulldozers y demás sino simplemente a el reconocimiento de que existen unos 6.000 a 10.000 soldados israelíes que ya han quedado imposibilitados porque han perdido miembros han quedado tetrapléjicos o han quedado con daños cerebrales irreversibles y aproximadamente cerca de 1.500 y 2.000 bajas mortales esto puede parecer a lo mejor poco pero estamos hablando de un país que tiene 9 millones de habitantes de los cuales un tercio aproximadamente son árabes que doban al ejército el equivalente si lo hiciéramos por ejemplo respecto a España estaríamos hablando de 100.000 bajas y si lo hacemos referidos a Estados Unidos estamos hablando de 600.000 bajas es una barbaridad una barbaridad para un territorio de creo que son unos 200 y pico kilómetros cuadrados donde Israel ha tenido que utilizar ha tenido que movilizar un ejército de 350.000 hombres mujeres para que nos hagamos una idea el país más grande de Europa en superficie que no sea Rusia es Ucrania y el cripto ruso entró con 180.000, 190.000 soldados cuando inició la cooperación militar en Ucrania bien, para un territorio vamos, infinitamente más grande para un frente de 1.500 kilómetros cuadrados de 1.500 kilómetros de longitud imaginar lo que es la Franca de Gaza comparado con eso es decir Israel además sin medida alguna en cuanto al tema de proteger a los civiles ha bombardeado a diestro y siniestro ha lanzado cientos de miles de toneladas de bombas el equivalente aproximadamente a tres armas nucleares como las utilizadas en Hiroshima cosa que solo hay que ver las imágenes y compararlas no ha ocurrido en Ucrania en ningún momento esto nos da idea de la intensidad del conflicto que ha llevado adelante Netanyahu y que sin embargo no ha logrado alcanzar sus objetivos militares y aquí dado que estamos en una guerra simétrica no hay que llamarse enga si un estado mayor lanza una campaña militar para conseguir unos objetivos militares y estos objetivos militares no se consiguen estás ante una derrota estratégica esto es así estás ante una derrota estratégica bien y esto cómo ha sido posible bueno pues porque el enemigo en este caso el enemigo de Israel las fuerzas que se le enfrentaban pues tenían su propia doctrina militar esto no es los árabes de durante las guerras árabes en los años 40-50 esto no son los árabes y los palestinos de la guerra de los isbías ni siquiera de la guerra del Yom Kippur ni siquiera de las campañas en el Líbano aunque ya en la última campaña en el Líbano el éxito israelí salió derrotado por la milicia de Hezbollah y eso significó un punto de inflexión aquí lo que estamos es ante una doctrina militar elaborada por el general Soleimani Qasem Soleimani un auténtico genio militar asesinado por un ataque aéreo en Bagdad un ataque aéreo norteamericano en Bagdad junto a un alto mando de las milicias iraquíes bien pues el general Soleimani es el que elaboró y desarrolló toda la estrategia del eje de la resistencia el eje de la resistencia es ese grupo de países encabezados por Irán que va desde el Líbano pasa por Siria Irak Irán y llega a Yemen y con importante influencia en milicias y grupos armados en otros países de la zona del Oriente Medio o del Asia Occidental como que la Mojía eso hace que cuando Hamas lanza su operación y Israel responde con una campaña militar tan agresiva realmente lo que se va a enfrentar a Israel es toda una fuerza que le va a abrir siete frentes ninguno de alta intensidad el de Gaza lógicamente porque al fin y al cabo Hamas es una milicia que dispone sí de cohetes caseros bueno bueno mejor fabricado pero no mucho más que dispone de armamento ligero que dispone de morteros de calibre pequeño es decir dispone de antitanques manuales es decir no dispone de un gran material militar no dispone de material blindado no dispone de sistemas de defensa antiaérea no dispone de misiles balísticos no dispone de fuerza aérea no dispone de una mínima marina que se pueda enfrentar a los buques israelíes en la costa de Gaza no dispone de nada a eso entonces bueno pues estamos en presencia de una guerra asimétrica donde el objetivo de Hamas simplemente es resistir y evitar que le venzan evitar la derrota porque su no derrota es la derrota del enemigo en un enfrentamiento asimétrico pero a Israel se le abren más frentes se le abre un frente en Cisbordania con la revuelta permanente una especie de intifada palestina Jordania ocupada recordémoslo ocupada por el efecto de Israel y además llena de colonias israelíes ilegales según según resoluciones de Naciones Unidas a Israel se le abre un frente en la propia Jordania que puede desestabilizar el estado jordano que tiene que hacer auténticos equilibrios porque su población aspira a apoyar a los palestinos y Jordania es fundamental para Israel porque es un poco una garantía de estabilidad en una buena parte de su frontera se le abre un frente en el sur de Liban con las milicias que no han dejado de hostigar a las fuerzas israelíes en todo este tiempo y eso ha provocado que cerca de 200.000 habitantes de Israel de las zonas del norte cercanas a la frontera con el Líbano hayan tenido que ser evacuados con el consiguiente perjuicio que eso se abre un frente en los altos del Golán sirios ocupados también por Israel donde las milicias sirias y las milicias iraquíes hostigan también a las fuerzas israelíes se abre un frente en la propia retaguardia estratégica de Israel que son esas bases norteamericanas ilegales en Siria y ilegales de facto también en Irak porque su parlamento y su gobierno ha solicitado repetidamente que se vayan y no se van pero son bases que también están siendo hostigadas permanentemente por las milicias iraquíes y se abre otro frente en el Mar Rojo con el bloqueo del estrecho de Baralmandev por las milicias yemeníes que de una forma muy inteligente simplemente hostigando a los buques que tienen interés en Israel sean porque vayan a llevarle productos a Israel o simplemente porque sean de bandera israelí o de empresarios israelíes o una vez iniciada la campaña contra los yemeníes por parte de la flota anglosajona sean considerados enemigos por lo tanto basta con que al día o cada dos días los yemeníes lancen un ataque contra un buque de esos para que la inmensa mayoría de los buques de transporte que pasaban por ahí dejen de pasar porque las empresas navieras y las compañías de seguros no quieren asumir los riesgos eso significa que gran parte de todo eso tiene que dar la vuelta por el cabo de buena esperanza en África y recorrer en vez de 8.000 y pico kilómetros por ejemplo desde China recorrer 14.000 kilómetros casi 14.000 kilómetros eso significa mayores costes mayores importes de los fletes mayores costes de los seguros y sobre todo si son barcos que van a Israel un daño económico considerable de hecho uno de los grandes puertos de Israel está prácticamente a menos del 50% de su actividad porque no llegan los barcos como digo este frente es que además el del Mar Rojo es que simplemente por existir por ese bloqueo en el estrés sobre Armandert bloquea el canal de Suez y esto claro significa un daño muy muy grave es decir bien 7 ofrentes con lo cual Israel se encuentra con una guerra de desgaste una guerra de desgaste prolongada en el tiempo porque vemos como la campaña militar que iba a ser una cosa de pocas semanas un mes dos meses ya se va largando y vamos hacia el séptimo mes y con la apertura de nuevos frentes con la apertura de todos estos frentes y no se ve no se ve que efectivamente había un final con lo cual estamos ante una guerra de desgaste prolongada no es una guerra de desgaste industrial como la ucraniana porque no existe esa intensidad de los combates y de consumo industrial de productos y de bajas pero es una guerra de desgaste que poco a poco va royendo va debilitando la capacidad de resistencia del Estado de Israel hay otro frente más el frente interno el frente interno que podemos analizarlo o identificarlo en dos actores uno la propia oposición israelí del pueblo de Israel al gobierno de Netanyahu oposición que viene por parte de partidos de la oposición que son absolutamente contestatarios a la deriva autoritaria que ha seguido Netanyahu están también los familiares y lógicamente la gente que movilizan los familiares de los rehenes que siguen todavía presos en Gaza y luego están también sectores de la sociedad israelí por ejemplo los ultraortodosos que se niegan a servir en el ejército y con la nueva orden de movilización pues están enfrentados incluso violentamente a las fuerzas de seguridad israelíes y claro a esto hay que añadirle esa población árabe que vive dentro de Israel que en cualquier momento se puede convertir en una quinta columna si la intensificación del conflicto llega a un punto peligroso bueno pues estos son los siete frentes guerra prolongada como hemos dicho no se han conseguido los objetivos militares no se han conseguido liberar a los prisioneros a los rehenes la imagen del estado israel la imagen internacional ha caído por los suelos como nunca desde el año 47 es decir no hay ciudad del mundo que no haya sido testigo de manifestaciones anti israelíes y en apoyo de palestina es más en las capitales europeas han sido masivas en los estados unidos han sido masivas hasta el punto que el infame gobierno alemán ha prohibido esas manifestaciones y digo infame porque es evidente aparte de ser un gobierno vendepatrias es un gobierno claramente totalitario por este tema y por otros muchos que podíamos citar israel ha acabado en la corte internacional de justicia que puede acabar siendo condenada por actos de genocidio y crímenes contra la humanidad lo que haría que los dirigentes israelíes tuvieran que ser culcados internacionalmente esto ha llevado a un mayor aislamiento internacional de israel hay países que incluso han roto relaciones diplomáticas hay países que han retirado sus embajadores hay países que son muy críticos y que están pidiendo sanciones y castigos a israel pues desde el comité olímpico internacional hasta temas bloqueos económicos hay como he dicho un corte de las rutas de suministro es decir se ha producido lógicamente desde el Golfo Pésico se ha producido desde el Mar Rojo pero no habría que descartar que mañana se pudiera producir en el Mediterráneo Oriental precisamente por la acción de drones a larga distancia lanzados desde el Líbano desde el propio Irán o de otro sitio hay que recordar que los cohetes y los drones yemeníes han llegado a los puertos de Israel han alcanzado los puertos de Israel Israel ha tenido que proceder a una movilización de más de 350.000 reservistas como digo recuerdo estamos hablando de un país en el cual judíos que pueden ir a Cristo son unos 7 millones esto significa quitar del sistema productivo israelí a 300.000 300 y pico mil trabajadores muchos de ellos especializados esto que ha provocado es una caída del PIB el PIB de la economía israelí a diciembre de 2023 había caído un 20% ahora creo que está ya alrededor del 26 como algo por tiempo el consumo ha caído un 27% la inversión un 68% y el turismo a niveles mínimos es decir la economía israelí está en una situación muy grave que como lo va soportando por un aumento terrible de la deuda se está endeudando es verdad que tiene el apoyo de los Estados Unidos y que lógicamente Netanyahu cuenta con eso para intentar para intentar de alguna forma evitar un crack económico y un colapso bueno esta es esta es la realidad de cómo está el teatro de operaciones en estos momentos y se produce el incidente del consulado de Irán en Damasco claro lo primero que nos viene a la cabeza es claramente que es un acto de provocación desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido aunque allí hubiera dos generales iraníes uno de ellos un alto mando de las fuerzas al-Quds en Siria e Irak vale pues pensar que eran unos objetivos golosos desde el punto de vista del fanatismo israelí pero desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido desde el punto de vista de las relaciones internacionales es una barbaridad desde el punto de vista de la imagen de Israel es más barbaridad todavía entonces ¿qué sentido tenía? escalar escalar el conflicto escalar el conflicto es decir buscar incendiar todo el oriente próximo ¿para qué? para obligar a los Estados Unidos y algunos de sus aliados a intervenir directamente ¿para qué? para evitar lo que ya se ve claramente como la derrota de Israel y alguien dirá hombre la derrota el ejército de Israel es el más potente de la zona el ejército de Israel que puede machacar perfectamente a las milicias de de Siria Irá puede machacar puede atacar a los yemeníes puede machacar a las milicias palestinas ya con Jerbolá la cosa es más difícil ¿no? sí, sí pero es que el desarrollo de una campaña militar no se mide por eso se mide por si estás consiguiendo los objetivos militares si no los estás consiguiendo es un fracaso estás perdiendo si además eso se le une la creciente oposición a tu gobierno y a tus decisiones políticas y militares dentro de tu propia población estás en un problema en un problema muy grave ¿y cómo salir de ese problema? intentando escalar el conflicto haciendo que sean otros los que tengan que asumir el coste de una guerra regional por lo menos de una guerra regional donde además ni siquiera sería descartable la utilización de armas nucleares porque Israel incumpliendo bueno no incumpliendo porque yo creo que no lo firmó nunca el tratado de no proceder nuclear pero si desde luego de forma clandestina porque no admite inspecciones de la Comunicación Internacional de la Energía Atómica dispone se calcula de unas 300 cabezas nucleares claro uno podría pensar Irán todavía no las tiene bueno no lo sabemos aunque tiene aliados que sí las tienen y Irán es aliado estratégico no sólo de China y Rusia sino también de Pakistán a pesar de sus licirraces como países vecinos pero también de Pakistán es decir que Israel conscientemente está intentando escalar el conflicto e incendiarla y lo está haciendo conscientemente por su gobierno porque el señor Netanyahu que es un fundamentalista fanático es otro loco de los muchos que nos están que están en las diligencias políticas de nuestro querido mundo pues está dispuesto por razones personales políticas e incluso diría ideológico religiosas a llevar esto a un holocausto completo e incluso a poner en peligro la seguridad la propia existencia del Estado de Israel por defender esos intereses por defender sus propios intereses personales sus propios intereses políticos de la élite dirigente israelí y es ahí como hay que marcar el ataque al consulado de Irán en en Damasco que además provocó aparte de las víctimas de estos militares de la de la guardia revolucionaria iraní provocó víctimas civiles porque esto no se dan con chiquitas lanzaron varios misiles desde aviones F-35 a distancia y reventaron el edificio y la calle donde estaba las imágenes son precisas y si allí había más gente creo que la cifra final son 13 personas 7 eran iraníes y los otros eran civiles de la zona ahora bien ya hemos visto cuáles eran los objetivos del Estado israelí ya hemos visto cuáles la estrategia que lleve incendiaria que lleva Netanyahu y su camarilla y ahora queda por ver cuál va a ser la respuesta ira bien vamos a ver primero hay un una creciente alarma desde hace ayer estamos hablando por ayer viernes en que el ataque un ataque de represalia iraní iba era inmediato en las próximas horas hoy seguimos en las mismas parece ser no lo sé Miguel las últimas noticias que tenemos es que efectivamente algunas decenas de drones iraníes de tipo de tipo irán o similar se dirigían hacia el espacio aéreo de Israel hay que decir una cosa este tipo de drones no solamente lo tiene Irán en la zona los tienen también las milicias iraquíes por las cuales han atacado las bases norteamericanas las tienen también las milicias sutíes en Yemen con la cual han atacado objetivos tanto en el Mar Rojo como incluso en la propia Israel es decir que el hecho de que unas decenas de drones de este tipo tomen una dirección no implica necesariamente que haya comenzado un ataque masivo por parte de Irán esto habrá que irlo viendo en las próximas horas Juan Antonio según el medio libanés al Maidín incluso Irán habría lanzado misiles de crucero al momento actual lo estoy confirmando así que bueno esto habrá que irlo comprobando en las próximas horas es decir ¿qué creo yo? a ver Irán no le queda más remedio que responder por una razón muy sencilla porque con una maniobra muy inteligente Irán es consciente del acto de provocación Irán es consciente de lo que quiere en el Tanjago Irán no va a lanzar un ataque masivo creo yo no sería inteligente un ataque masivo para provocar precisamente ese conflicto la propia administración norteamericana envió un mensaje a través de intermediarios a la vía saudita de mirados árabes catar a Irán de que no escalara el tema y que no que no se atacara a tropas norteamericanas Irán respondió con que si las tropas norteamericanas no interfieren ellos no atacarán a las tropas norteamericanas es decir hay conocimiento y decisión por las partes en conflicto en no escalar pero Irán en una maniobra inteligente dice yo no hago un acto de represalia si Naciones Unidas condena el ataque al consulado condena a Israel y obliga a un alto el fuego inmediato claro eso Estados Unidos no lo podía permitir y bloquea en el Consejo de Seguridad beta esa posible resolución esa posible resolución esa posible resolución del Consejo con lo cual eso es dejar las manos libres a Irán para decir oiga si Naciones Unidas que es la que está obligada conforme al derecho internacional a tomar medidas al respecto no hace nada me tengo lo que me deja a mí la responsabilidad de la autodefensa es decir es tanto como decirle a Irán no nosotros no podemos dar nada haga usted lo que tenga que hacer y entonces efectivamente Irán ya no le queda más que dar una respuesta ahora bien esta respuesta puede ser masiva de tal forma que incendie todo el Oriente Medio o puede ser una respuesta limitada un ataque cuyos daños sean medidos que puedan ser efectivamente pues drones misiles de crucero algún misil balístico algunos de ellos bastantes serán derribados por la cúpula de hierro israelí y por las armas antimisiles que disponen los buques norteamericanos en la zona porque hay que recordar hay que saber que hace pocos días el grupo de ataque de portaviones que está en el mar rojo que es el que lanzaba los ataques a Yemen se ha trasladado hacia el canal de Suez a la hacia el punto del puerto de Eliot israelí ¿para qué? para ayudar en la defensa antiaérea sobre Israel pues claro que es lo que se teme un ataque de saturación es decir la cúpula de hierro está muy bien pero claro si te mandan 50 drones y luego otros 50 y luego 50 misiles de crucero y luego 50 balísticos y vuelven a lanzarse cohetes y luego lanzarse al final claro es que no tienes cohetes suficientes para interceptarlo todo y entonces pueden acertar pero creo que en función de esto será una respuesta limitada ¿por qué también? porque si uno si tienes intención de hacer un ataque no lo vas anunciando no lo haces cuando todo el mundo lo está esperando es tontería si yo tengo que lanzar una ofensiva bueno es decir no hagamos la de Zelensky ¿no? es decir la ofensiva de verano que solo le faltó anunciarla ya en en anuncios en televisión es decir no lo anuncias no lo dices esperas el momento adecuado para el golpe es decir no claro es decir yo creo que tú lo anuncias o lo dices simplemente porque estás haciendo realmente una acción más de relaciones públicas de propaganda que una acción militar realmente seria por eso creo que salvo que los hechos me me lleven la contraria en las próximas horas yo creo que será un ataque limitado obligado lógicamente por estas circunstancias porque como decía al no hacer Naciones Unidas nada pues deja la la responsabilidad se la deja de la decisión se la deja a Irán luego tiene que actuar hay que tener en cuenta que si Naciones Unidas hubiera logrado una resolución de condena a Israel por ese ataque y un alto fuego inmediato en Gaza la posición de Irán en todo el mundo musulmán y son 1.800 millones de habitantes sería tremenda el éxito el éxito de Irán el éxito le pondría como el país puntero en la defensa del mundo musulmán en la defensa de los palestinos la verdad por conseguir doblegar no solamente al Estado Israel sino doblegar los propios Estados Unidos Francia y Reino Unido en el Consejo de Seguridad por lo cual eso fue una trampa iraní en la cual han quedado todos retratados y además ante esa impotencia del Consejo de Seguridad deja las manos libres de Irán para actuar ¿y por qué creo que limitada? porque si vas ganando en los siete frentes si en el fondo la guerra de desgaste prolongada la vas ganando conforme a la doctrina del general Soleimani ¿para qué quieres escalar? ¿para qué quieres arriesgarte a una guerra con vida mucho más intensiva que va a provocar mucho más daños en la región? no tiene ningún sentido si quien se está desgastando de verdad es el Estado Israel es quien se está desgastando con lo cual bueno pues no tendría no tendría mucha lógica no tendría mucha lógica por otro lado si realmente la inteligencia norteamericana la inteligencia israelí Mossad tuviera información sobre un ataque masivo de ese tipo no hubo yo que hace días se hubieran trasladado más buques de guerra del Mediterráneo occidental hacia las costas de Israel se hubieran trasladado muchos más aviones a bases cercanas por ejemplo a Chipre no a países árabes porque tanto Qatar como Oman como Arabia Saudita como otros países le han negado incluso Turquía que es miembro de la OTAN le ha negado a Estados Unidos sus bases para enfrentarse a Irán esto es un indicador de cómo están las cosas bueno yo no sé si es que no han medido la posible respuesta de Irán porque tengo aquí información también de última hora que Yemen se está sumando a los lanzamientos de drones contra Israel incluso lanzamiento de misiles se está diciendo aquí por la agencia iraní Fars Irán confirmó el lanzamiento de un drone y anunció el inminente lanzamiento de un ataque con misiles directamente contra Israel yo no sé si es que se le ha podido ir de las manos a Israel y a Estados Unidos si no han medido no yo creo que la intención de Israel es esta que haya un ataque masivo contra Estados Unidos que obligue a Estados Unidos y a algunos de sus aliados los sospechosos habituales ya los conocemos obligue a intervenir porque la gran ensoñación de las élites israelíes siempre ha sido ir eliminando sus enemigos cercanos Arabia Saudita no podía porque era un aliado preferencial de Estados Unidos con lo cual lo que se buscaba siempre fue el acuerdo de ahí surgieron los tratados de Abrams con Irak era enfrentarlo a Irán para debilitarlo y después cuando ya acabó la guerra era tumbar al régimen de Saddam Hussein que era claramente anti israelí la guerra en Siria Israel apoyó a todas las milicias yihadistas al propio estado islámico cuyos heridos iban a hospitales israelíes con tal de tumbar el régimen de Bashar al-Assad porque era anti israelí lo ha intentado con tres guerras en el Liban su única frontera que quedaba más o menos segura es la egipcia vamos a ver si se incendia todo si la frontera egipcia seguiría siendo segura es decir que el gran enemigo que les queda ahí al que tienen un temor atámico es Irán y entonces claro ellos saben que son los contra Irán no pueden tienen que implicar a Estados Unidos y al Reino Unido y demás amigos y esa es la pretensión de Israel es decir ahora bien un ataque limitado una serie de drones de misiles y demás que van a hacer un daño limitado bien Irán cumpliría su objetivo de responder y además mantiene permanentemente en tensión al Estado de Israel fijaros que en las últimas horas ha habido que vaciar el espacio aéreo israelí ha habido orden de Jordania de también vaciar su espacio aéreo todo el gobierno israelí está en búnkeres ahora mismo mañana se ha dado la orden de que todo el mundo a teletrabajo los que tengan que trabajar mañana es domingo pero creo que en Israel se trabaja porque parece que el día el día festivo es hoy el Shabbat todo el mundo a teletrabajar y esto significa más miedo en la población más gente que esto no lo he dicho antes se han ido más de 300.000 israelíes que comenzó el conflicto en el 7 de octubre que han decidido abandonar el país claro 350.000 movilizados 300.000 que se van 200 y pico mil que tengo que evacuar determinadas zonas es que simplemente con Irán con mantener la actual tensión aunque haya una respuesta israelí de que aviones israelíes pues ataquen algún objetivo iraní en las próximas horas bueno da igual pero quién está sufriendo el mayor desgaste y sobre todo ese desgaste en el tiempo que va alejando cada vez más los objetivos militares pues yo creo que quizás la estrategia de Netanyahu es muy peligrosa es muy suicida esto ya lo ha advertido un analista de la CIA como Larry Johnson que es norteamericano no es sospechoso es decir ya han advertido que es absolutamente suicida y que pero claro la única salida que ve él es la implicación de Estados Unidos y sus aliados en una guerra generalizada regional en todo Oriente Medio bueno y tanto pues ha unido también según las últimas informaciones Juan Antonio también se ha unido el Líbano a ese ataque y tenemos declaración de la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria en respuesta al ataque a nuestro consulado en Damasco estamos lanzando un ataque contra el régimen sionista en la Palestina ocupada utilizando docenas de drones y misiles bueno ya no sé si ese escenario es limitado ¿no Juan Antonio? docenas de drones y misiles piensa en una cosa piensa en una cosa es decir imaginemos que las docenas de drones son o sea había por ahí una cifra de como medio centena ¿vale? por lo que he visto yo en algunas semanas que eran drones geran de los geranios famosos es decir bueno con su capacidad explosiva pues sabemos que es limitada bueno pueden hacer daño pero es una capacidad explosiva limitada ¿no? imagina también que entre unos y otros pues lanzan cohetes típicos de los que lanzan muchas veces las milicias palestinas o que es volar y que se lanzan también algunos misiles de crucero contra determinados objetivos hombre hay que suponer que esa cúpula de hierro fácilmente logre derribar una primera entranada el 60 o el 70% de los proyectiles ¿no? no va a ser el 99% como Zelensky porque él es especial pero que los israelíes logren derribar el 60-70% eso significa pues que puedan impactar algunos misiles de crucero y o algunos misiles y quizá algún drone vale hasta ahí ya está eso no es habría que ver el daño que produce pero eso no es precisamente un ataque masivo teniendo en cuenta que un ataque solo que es volar podría estar lanzando en este momento miles de cohetes el famoso ataque de Hamas que saturó las defensas israelíes creo que fueron más de 3.000 cohetes entre 3.000 y 5.000 cohetes es decir que cuando estamos hablando de unas decenas de drones y y de misiles de distinto tipo pues yo todavía no lo llamaría una una escalada y un ataque masivo ¿no? es decir habrá que ver habrá que ver yo espero espero en función de la estrategia que han llevado y de la prudencia que suelen temer siempre los dirigentes iraníes lo que ellos llaman la paciencia estratégica ¿eh? yo creo que que será un ataque contenido un ataque contenido en el cual Irán mostrará su músculo logrará que no se implique directamente Estados Unidos en un en una escalada que ahora mismo es que o sea pongámonos en el tablero ahora miremos el tablero geopolítico completo ¿qué significa que Estados Unidos y sus aliados habituales la banda se implicaran en una guerra generalizada contra Yemen contra Litrea contra Irán contra Siria contra Irak contra Líbano que además tienen el apoyo de otros países Argelia por ejemplo o Egipto en un momento dado o Pakistán en un momento dado es decir ¿qué implicaría eso? pues implicaría que posiblemente el 80% de la capacidad militar que tenga todavía los Estados Unidos por el desgaste que ha habido en el conflicto ucraniano se tenga que dirigir hacia ahí esto es dejar desguarnecido bueno o sea abandonada Ucrania y dejar desguarnecido otros frentes muy importantes en concreto el estratégico del mar de China o del mar de Japón o lo que pueda ocurrir en otros escenarios como por ejemplo el Sahel ¿está dispuesto Estados Unidos a asumir el riesgo geopolítico de abandonar el resto de los frentes para embarcarse en una aventura solamente porque hay un tipo enloquecido en Tel Aviv que dispuesta para salvar su culo está dispuesto a que mueran cientos de miles o millones de personas en medio de una campaña electoral en los Estados Unidos y que va a hacer la Unión Europea a tres meses de de las elecciones ya bueno a abril mayo casi dos meses de las elecciones en Europa en la Unión Europea ¿se van a embarcar todos en aventuritas de este tipo? yo esas son las dudas que tengo por eso creo que esto será una respuesta limitada y calculada también junto con que Estados Unidos habrá calculado los posibles escenarios y si es limitada va a ser los propios Estados Unidos quienes presionan a Israel para que se aguante se aguante porque lo que han cometido es un crimen contra el derecho internacional es un acto de guerra y el mundo empieza a estar muy cansado de las acciones unilaterales y contrarias al derecho que realiza el Estado Israel convertido en una especie de Estado terrorista bueno yo le pido también a los espectadores que nos están viendo que hombre tengan en consideración que es un directo que se está retransmitiendo en tiempo real y no sabemos el alcance hasta ahora de ese ataque yo estoy comprobando los medios para ver la envergadura del mismo pero parece ser que es importante y me gustaría preguntarte Juan Antonio como digo con la cautela de que es en directo que se entienda ¿no? ¿cómo puede ser una respuesta de Israel? porque ya sabemos que Israel tiende a sobrepasarse en su respuesta ¿no? ¿cómo crees que puede actuar? ¿y si en la respuesta puede haber involucrado algún arma nuclear? ¿qué opina? no yo creo que a ver responder con arma nuclear eso sería un suicidio mayor aparte que es que toda la comunidad internacional vamos eso significaría la deslegitimación absoluta del Estado de Israel ¿no? yo creo que no se atreverían a eso a ver ahora bien si Netanyahu está fuera de control ¿qué es el peligro? el peligro siempre en estas situaciones y luego si no da tiempo hablaremos del tema de Ucrania por ejemplo el peligro de esta situación siempre es que uno de los actores esté fuera de control si está fuera de control y lo que busca Netanyahu es provocar un conflicto mayor va a intentar hacer una una respuesta desproporcionada ¿para qué? para aumentar la escala para que Irán se vea en la obligación de lanzar una respuesta aún mayor ¿no? y se cumple esa ley de Klausewitz ¿no? de elevación a los extremos ¿no? con lo cual ya el conflicto se inevita la guerra se inevita una vez que se produce la ley de ascensión a los extremos ya la guerra es inevitable ahora bien eso significa que Netanyahu tenía que estar tan fuera de control que no obedeciera las consideraciones que le puedan venir de la Casa Blanca es decir que lógicamente le va a exigir contención porque si no implica que Estados Unidos se va a tener que meter en esa guerra con todas sus posibilidades con todas sus capacidades desguarniciendo otros frentes otros creatores de operaciones ¿eso le interesa a la estrategia norteamericana? yo lo dudo y es en eso en lo que es la esperanza que yo tengo de que al final alguien le diga a este tipo decir vale para ti ya para ti ya porque es que no dejas de hacerla es que la has hecho engazo has cometido crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad atacas al personal humanitario atacas a las oficinas de Naciones Unidas atacas escuelas atacas iglesias atacas mezquitas ya está bien ya te has pasado 100 pueblos atacas en el Líbano que es un estado soberano atacas en Siria que es otro estado soberano atacas en Irak que es otro estado soberano es decir mantienes territorios desocupados no cumple ninguna resolución de Naciones Unidas no cumples el alto el fuego que te le ha impuesto el Consejo de Seguridad hace poquísimo tiempo no cumples nada es decir alguien tiene que parar en los pis a este tipo que no es este tipo que son estos tipos que el tema es que la clase política israelí hay que echarla de comer a paz en general es decir hasta el punto de que el único que parece que se creyó el tema de la paz que era Ishar Rabin lo mataron ellos mismos en un atentado es decir como es una clase política hay que echarle de comer a parte como se ha convertido realmente en un estado terrorista como está acusado en la Corte Internacional de Custida por genocidio y crímenes contra la humanidad pues entonces bueno pues a ver que que control hay sobre estos tipos para obligarles a que paren porque lo que es evidente es que Estados Unidos los israelíes al bloquear en Naciones Unidas cualquier posibilidad de condena a Israel por ejemplo el otro día el consulado iraní es tanto como decir a Irán chico defiende tú porque nosotros no podemos hacer nada pues eso es lo que está haciendo Irán o a ver si es que con esta este típico tipo típico supremacismo occidental es decir Israel tiene derecho a defenderse y lo tiene por los ataques de Hamas y el resto no tiene derecho a defenderse de los ataques israelíes porque es que hombre es continuo es que es de antes del 7 de octubre los ataques en Damasco los ataques en Alepo los ataques en el sur del Líbano el asesinato de científicos iraníes en producto del territorio de Irán la posibilidad de que el Mossad utilizara también al ISIS y esto no se debía de sonar para el atentado en dentro de Irán el día del aniversario de la muerte de Soleimani que provocó también setenta y tantos muertos ha achacado al ISIS pero que también es un atentado que empiezas a mirar y también es muy sospechoso tampoco tampoco estamos ante el típico atentado islamista yakrista de estas bandas de locos es decir hasta qué punto Israel no está permanentemente provocando en todo su entorno provocando que el conflicto se inflame hasta el punto de crear una guerra regional que no sabemos hasta dónde puede llegar porque repito Irán es un aliado estratégico no solamente de los BRIC no solamente de la Comisión de Cooperación de Shanghái no solamente de China y Rusia lo es también de Pakistán y de otros países de la zona ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudita es decir vamos a ver es que tiene acuerdo con Qatar es un aliado estratégico bueno tiene una alianza estratégica con Irak con Siria y el Liban vamos a ver que es que estamos hablando de un potencial que no es tontería y además esto lo pone en la cabeza en la vanguardia del mundo musulmán que va desde las costas de África en Mauritania hasta Indonesia por cierto el país es un musulmán más poblado hasta Indonesia en el Pacífico Juan Antonio aquí también se han visto ya declaraciones de Netanyahu que las acabo de confirmar las estaba visionando imágenes de Netanyahu declaraciones del primer ministro israelí diciendo que también golpearían a Irán en represalia y bueno también las personas nos están viendo aquí en el canal preguntan que cómo está yendo todo y hasta ahora también tenemos que incluso una tercera oleada de drones iraníes van hacia Israel y también desde Jordania se ha dicho que derribarán todo lo que pase por su espacio aéreo vemos que de alguna forma Jordania se ha posicionado de manera clara al lado israelí también está jugando su existente la monarquía jordana se está jugando su existente porque la población está con una monarquía abrumadora al lado de Palestina lo que pasa es que igual también lo dice y luego no lo hace las cosas también hay que verlas así irán decía que quien prestara su territorio o su espacio aéreo para atacar a Irán sería represaliado también estamos viendo como Biden según distintos medios está siendo informado de lo que está ocurriendo no sé no sé yo verdaderamente esos momentos muy tensos lo oigo intensamente y verdaderamente no parece que sea algo comedido lo que está ocurriendo también hay algunos informes sin confirmar lógicamente de explosiones en Teherán pero claro eso no lo he podido yo confirmar por medios oficiales pero medios fiables afirman que también se han producido explosiones en la capital iraní de Teherán y ya también se informan de lanzamientos de misiles y lo típico los Boeing de la Fuerza Aérea estadounidense bueno oteando la zona mucho movimiento de aviación Juan Antonio es la situación pero ten en cuenta que todo lo que nos vaya llegando en estos momentos hay que poner mucho en cuarentena con calma con calma sí sí yo eso lo hago hincapié a todos los espectadores porque es que es decir imagínate ten en cuenta que en todo esto hay mucha guerra informativa ya esta tarde hubo un ataque ataques informáticos incluso a los sistemas eléctricos de Israel ataques informáticos a las páginas israelí al internet israelí es decir que y por supuesto hay infoguerra y en esa infoguerra pues todas las informaciones hay que tomarlas un poco con 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 mucho cuidado yo comento lo que hasta ahora he ido viendo y analizando respecto a los distintos actores en el oriente medio su forma de actuar sus estrategias y bueno los hechos me pueden evidentemente llevar la contraria en las próximas horas sin duda alguna digo nadie tenemos la bola de cristal y como te he pido tantas veces a mí el estado mayor iraní no me ha pasado dos planes de la campaña militar no son como otros que están muchos periodistas que están en los medios de comunicación generalistas que parecen saberlo todo deben tener teléfono directo con todos los estados mayores del mundo pero yo no sé exactamente cuáles son los planes del estado mayor pero el comportamiento de Irán hasta ahora ha sido ese de hecho se llama paciencia estratégica a esa forma de actuar y por otro lado es una guerra de desgaste que lógicamente como no podía ser no puede ser de otra forma no le está yendo bien a Israel porque al final al final por muy potente que se quieran ver ellos no deja de ser un país pequeño es un país pequeño que ha sobrevivido como cabeza de puente del imperialismo norteamericano en la zona y ahí no ha habido paz entre otras cosas porque era Estados Unidos quien no le interesaba con potencia anglosajona para mantener dividido a todos y enfrentados con lo cual es decir muchas veces hay quienes tienden a decir que que es que Israel dirige la política norteamericana no siempre alguna vez ha podido ocurrir en alguna cosa pero no es más bien al contrario son las élites norteamericanas del estado profundo el pantano quien realmente ha manejado Israel también como ha querido y ha servido a sus intereses a cambio de seguridad a cambio de toda esta serie de cosas le ha servido a sus intereses es decir ahí hay una simbiosis en la cual yo creo que quien más se arriesga es Israel porque es la que la que pone en juego su seguridad nacional incluso su existencia y quien más se beneficia son los Estados Unidos y de hecho mirad hay una prueba palpable cuando el israelí acaba teniendo medios de vida suficientes y puede conseguir mejores contratos de trabajo profesionales o de cualquier tipo se acaba yendo a los Estados Unidos Israel pues se acaba recibiendo pues a minorías judías que han venido de Argentina o de Etiopía o del este de Europa esta es la realidad y generalmente pues aquellos sobre todo las primeras generaciones que construyeron el actual estado de Israel han acabado todos en Estados Unidos que van a estar allí en la inseguridad permanente y además con un relato legitimador de un estado que va en función de estar en guerra con el resto de los estados vecinos que declara que Israel es un estado judío es decir por lo tanto todo el que no sea judío es un ciudadano de segunda clase que tiene menos derechos que llevan 70 años ocupando territorio de los vecinos que llevan 70 años ocupando el estado palestino que nace con la misma resolución por la que nace el estado de Israel los dos estados claro al final quien puede se va quien puede y tienen posibles es decir tiene posibilidad de aumentar su calidad de vida y además pues se va a Estados Unidos y eso si a eso le sumas además que la demografía israelí es bastante más baja que la demografía de los árabes que viven en Israel estamos hablando de que a un plazo de unas pocas décadas pocas tres o cuatro décadas posiblemente incluso no sea los judíos no sea ni siquiera la población mayoritaria del estado de Israel eso es implica el final hombre desde luego yo eso lo he pensado varias veces que los árabes nada más que tenían que esperar no tenían que provocar nada el tiempo corría a su favor pero bueno nos hemos visto arrastrados todos a esto y a mí estas noches son muy tensas y ahora ya estoy pensando en casi qué es lo que va a hacer Israel ese punto creo que es donde se puede desbocar todo y Máxim atendiendo a que ya Netanyahu ha salido a la palestra a dar unas declaraciones de respuesta si se impone la razón si se impone la razón geopolítica la Casa Blanca obligará a Israel a medidas de contención puede que haga algún ataque en lance algún ataque ¿sabes? pero yo creo que serán medidas contenidas medidas limitadas si no se impone la razón geopolítica mañana estamos todos en guerra porque el alcance de esto puede ser inimaginable porque la cadena la cadena de alianzas e intereses que se cruzan ahí puede implicar o sea que vamos es decir mirar algunos datos con y que Irán no es el Irán de hace 20 años o hace 30 años no es el Irán de cuando se produjo la revolución islámica el Irán actual es un país yo he estado allí y además recomiendo al que si hay alguien que no me cree que vaya es un país desarrollado bastante desarrollado conforme a los estándares de razón empezamos ya a decir no Suecia está más desarrollada claro pero Suecia habrá que compararla con Noruega y con Alemania Irán y compararla con los estados de su entorno es un país mucho más desarrollado es un país que tiene una élite científica técnica e intelectual muy grande muy grande solo hay que ver el porcentaje de papers científicos en revistas especializadas que son de autores iraníes su desarrollo de drones lo hemos visto en la práctica simplemente con los que se han enviado a las fuerzas rusas no es ninguna tontería no es ninguna tontería es un país que tiene capacidad de enviar satélites al espacio que parece que eso nadie lo recuerda es decir es un país con capacidad espacial es un país con capacidad nuclear que a pesar de todo de los atentados de Israel a los científicos de los ataques y sabotajes que se realizaron por ejemplo con el Malwa Susnet contra las instalaciones nucleares israelíes al final han seguido para adelante y lo han conseguido y además encima para mayor gracia Israel sí permite las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica pero mira Israel tiene misiles balísticos que pueden alcanzar perfectamente Israel como son como por aquí el Sahab 3 el Cadiz 110 el Fahir 3 el 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 Redban el Heibach o Heibach de una tonelada estamos hablando de cargas explosivas ya como esas bombas rusas FAB 1500 tiene el el misil hipersónico FATAB con una precisión importante y que va a más entre 13 y 15 Max 13 y 15 veces la velocidad del sonido o sea esto no es ninguna tontería el FATAT DOT tiene además capacidad de planeo para evitar las defensas antiaéreas las defensas antibalísticas tiene misiles de crucero de largo alcance los Humar los Mezcat el Yalalit en fin el Abu Madi toda una serie de modelos todos supersónicos bombas también armas de municiones planeadoras como las FAB precisamente las AK-136 la 238 la 131 misiles de crucero supersónicos también que ha podido comprar Rusia por ejemplo los famosos Calip o los Onyx y tiene una flota envidiable de drones que ya hemos visto los Sare 129 los 149 que acaban de ser probados también en el teatro de operaciones en Ucrania los Gaza los AG-171 los 191 el Camán 22 los Mojer 6 y 10 el Fotros que pueden llevar distintos tipos de bombas y misiles a ir a tierra estos drones son drones de ataque es decir la capacidad militar de Irán no es una tontería y es un país que creo que son unos 80 millones de habitantes es decir tiene capacidad para llevar adelante una guerra industrial de desgaste que iba a utilizar Estados Unidos todo su potencial para intentar no lo consiguió con Irán ni Afganistán para intentar doblegar a Irán venga que nos vamos a divertir todos vamos a ver y luego además Biden pensará ganar las elecciones con este follón yo sinceramente yo espero que los hechos no me lleven la contraria y que esto al final sea un rifirrafe limitado controlado pues hombre pues como el que hubo con Pakistán por aquellos grupos separatistas que se lanzaron que estaban en las dos zonas de la frontera y tanto pakistaníes como iraníes se lanzaron cohetes a esos grupos no entre sí es decir pues al final es una cosa como más vale me voy a aguantar porque no me queda más remedio porque lo siguiente no me lo van a permitir eso claro si Netanyahu y su camarilla están controlados si se han descontrolado tenemos un problema bueno al principio había un poco más de estupor ante lo que estaba pasando parece que al momento actual se calma se calma un poquito la información pero bueno estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo están sobre todo también los países de la zona tensionado Egipto incluso Jordania Siria Irak están en tensión también hay información de que ha habido ciberataques por parte de Irán contra distintos puntos israelíes incluso se habla de interferencia en la defensa aérea del país hebreo como digo estoy viendo Fuente con una mínima de fiabilidad no estoy yendo a Twitter que eso ya es perderse pero es normal es decir el control se ha interferido el GPS por lo cual eso pastilla tanto a los misiles como a los propios aviones israelíes interferir las líneas de datos interferir las comunicaciones esto es normal es decir yo creo que ya digo yo espero espero por el bien de todos que los hechos no me lleven la contraria y creo que la cosa se queda ahí lo cual además sería una lección más que daría Irán con su paciencia estratégica y también sería una lección de que efectivamente Estados Unidos tiene controlado a Israel porque sería muy peligroso pensar que están fuera de control pues claro si si estuviéramos hablando de países que los pobres nunca se meten en nada y demás y que te sale un poco fuera de control puede haber un conflicto pequeñito pero es que Israel tiene capacidad para montar un acuerdo y entonces hay que atarla en corto bueno y sobre todo me gustaría también preguntarte un hecho muy curioso que vimos ayer ese lanzamiento de un misil intercontinental por parte de Rusia en la zona del Cáucaso se lanzó un misil muy extraño no sé qué piensas tú de esa maniobra puede tener relación con el asunto oriente medio no qué opina qué opina pues fíjate hay varias hipótesis y a mí me parecen buenas todas incluso a lo mejor son verdad todas que ayer se esperara el comienzo de un ataque iraní sobre la zona y empezar a salir de Estados Unidos con que iba a defender a Israel en cualquier circunstancia etcétera 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 y en esos momentos lo único que voló por los cielos fue un misil intercontinental ruso tipo Yars pero de un modelo nuevo porque realizó una maniobra muy extraña en los cielos no fue el típico misil balístico para que todos se entiendan que sale de un punto y llega a otro sino es un misil más parecido a lo mejor a una vanguard que realizó giros y cambios de dirección en su recorrido lo que sí fue curioso es que la distancia final recorrida es la distancia desde esa base de lanzamiento a París eso no puede ser casualidad porque no no recuerdo el número de kilómetros pero imaginamos que fueran 7.662 que yo lance un Yars me haga una serie de pirotas en el aire para que al final caiga y haya recorrido 7.762 kilómetros que justamente a la distancia de lanzamiento a París hombre no me digas tú que como casualidad es muy forzada no negaré que pueda serlo la ley la ley el número permite cualquier cosa pero no me digáis que no es sospechoso no me digáis que no es sospechoso es decir con lo cual yo creo que el lanzamiento ayer fue fue aviso pero yo creo fue un aviso a la concurrencia a los que quieran entender que entiendan por supuesto lógicamente era un misil de prueba nos llevaba nos llevaba cabezas nucleares es un misil nuclear es un misil de un ICBM tipo Yars que como tú no sabes son los herederos de los famosos Topol Topol M que fueron la vanguardia de la triada nuclear en tierra rusa desde prácticamente de la llegada de Vladimir Putin al gobierno esto es un obviamente es un modelo ya mucho más avanzado que el Topol aunque esto es balístico típico o sea no tenía salvo este modelo de ayer que no sé que igual estamos hablando que es un Yars y luego le dan otro nombre porque es un tipo de arma nueva pero son misiles balísticos que no es como los hipersónicos a vanguard o se arman pero bueno a mí me sonó a aviso a una señal este tipo de mensajes que a veces se mandan o como cuando se hacen maniobras militares o cuando se hace un tipo de demostración de fuerza que dice esto para qué a veces se para simplemente avisar al otro son muchos los historiadores que por ejemplo comentan que el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre el Japón en 1945 realmente ya no tenía ningún interés militar en la guerra porque la guerra ya estaba ganada y el Japón quería la paz un aviso un aviso a la Unión Soviética que acababa de declarar la guerra al Japón y que podía intentar al igual que ocurrió en Alemania llegar antes a Berlín pues intentar ellos desembarcar antes que los propios norteamericanos entonces pues a veces se utilizó esto este tipo de avisos el de salvo hombre por la diferencia de que uno es la prueba de un arma y el otro fue un auténtico crimen contra la humanidad eso ya moralmente cada uno sabrá cómo enjuiciar bueno de una sola forma se puede enjuiciar lo que llevó a cabo Estados Unidos contra esas dos ciudades japonesas y que bueno parece ser que los japoneses se han olvidado quién se han lanzó con esas declaraciones y los europeos también parece que no los lanzó nadie cayeron sol no no lo peor de todo es que sí que se le atribuye a alguien a Rusia casi que la ha lanzado a Rusia pero bueno eso ya hay ignorancia que es infinita pero generalmente hay maledicencia ganas de de envenenar las almas con la mentira y la manipulación y la intoxicación pero fíjate al menos la maldad tiene una intención la ignorancia mucho más lamentable o sea que haya gente que todavía hoy pueda decir porque la historia se oculta que aquí hay un país el único en la historia que ha sido capaz de lanzar armas nucleares sobre población civil porque no estamos hablando de que en un frente de guerra lances un arma nuclear táctica para detener un ejército podemos considerar que sea una barbaridad pero todavía digamos entraría en la lógica de la guerra pero lanzar un arma atómica sobre ciudades que además no tenían defensa aérea si es que la guerra estaba acabada lanzar sobre esas ciudades bueno a la pobre Nagasaki es que le tocó el refilón porque iban a Otaka creo y como el tiempo no acompañaba se desviaron y se fueron hacia Nagasaki o sea eso te da idea del plan militar que había detrás del lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas bueno alguna noticia más de última hora bueno sigue ahí la cuestión muy tensa incluso hay informaciones Juan Antonio de que Joe Biden se va a referir a la nación va a dar un discurso no sabemos pero bueno incluso se afirma que este sería el primer episodio de un ataque un ataque prolongado durante los próximos días por parte de Irán estaremos pendientes también se afirma que a medida que los drones iraníes se acerquen a Israel comenzará la mayor parte de las operaciones complejas que es la característica original no bueno se llevarán a cabo los lanzamientos de misiles conforme se vayan acercando los drones al territorio israelí algo que por cierto hace mucho Rusia no utilizar maniobras complejas con drones y distintas tipologías de misiles bueno cuántas veces hemos visto esto en el frente de Ucrania un montón un montón un montón esto va a decir no está es decir y la primera vez te puedes sorprender pero ya no te llevas las manos a la cabeza y sabes que son operaciones militares porque están dentro de la lógica de la campaña que se está llevando a cabo es decir nadie se escandaliza ni Biden se dirige a la nación no sé es decir todo esto es muy exagerado salvo que efectivamente dentro de unas horas veamos que lo que hay son miles de cohetes y misiles que se van a ir a Israel y entonces desde todos lados y entonces diríamos vale ya sí ahora ya sí que hay una escalada general que esto va a provocar una guerra en todo el oriente medio y que además puede tener consecuencias a muchos niveles o sea fijaros una cosa si Israel ataca mañana a Irán de una forma desproporcionada Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz y el lunes tenemos el petróleo a 130 140 dólares porque por ahí pasa el 20 22% del petróleo mundial están dispuestos todos los actores a eso bien vamos Estados Unidos todavía tendría la posibilidad del autosuministro porque producen su petróleo desquisto fundamentalmente y Europa es que la vio comprando petróleo ruso es que es que más todavía de lo que lo compra allá sin ninguna duda sin ninguna duda bueno a 130 o 140 o 150 dólares el barril o sea sinceramente yo yo por eso digo que si si analizas todas las variables yo espero que alguien tenga la suficiente tempranza para parar esto en el punto en el que digamos los distintos actores hayan hecho lo que tenían que hacer irán responder y irán defenderse y parar ahí mañana se reunirá el consejo de seguridad de las naciones unidas de urgencia llamarán a la contención es decir harán lo que tengan que hacer pero es que no se puede llegar al lunes con esta es que si se llega al lunes con esta es que a lo mejor se cierra el estrecho de Hormuz y ya no te digo si la cosa se canaliza que no diga en donde se cierra el estrecho de Malaca o cualquier cosa sí es que o sea no se puede estar siempre en la cuerda floja y en el límite de decir vamos a una guerra mundial no no se puede no se puede racionalmente no se puede y si es que si se llega a sobrepasar ese límite solo indica el grado de locura de las élites políticas económicas intelectuales mediáticas claro de locura que en algún programa hemos comentado estoy convencido sabes que bueno yo cuando veo a los presidentes de gobierno europeos y norteamericanos pues siempre pienso que por detrás hay gente con mucha más cabeza no digo que sean buenos digo que sean racionales o sea Kissinger no era un personaje pedidamente que pueda servir de ejemplo de nada pero al menos era racional y yo espero que eso que haya personas racionales tanto en la comunidad de inteligencia en los estados mayores es decir en los asesores que digan a ver hasta aquí hemos llegado no podemos continuar la escalada hay que pararlo y esa es la única esperanza que hay si uno ve a Macron a Trudeau a Meloni y todo este tipo de gente en mi ley es decir vamos que vayamos a la guerra es que casi lo mejor que nos puede pasar con estos personajes yo espero que siempre por detrás haya gente que llame a la reflexión haya gente que tenga intereses o que vea realmente los intereses que están en juego para dar soluciones para parar las dinámicas se puede dejar al albur de un napoleoncillo que vive en París o a ese personaje Trudeau o a ese personaje que vive en Canadá es decir que puede hacer perfectamente el examen de dictador bananero que lo aprueba sin estudiar y tú cómo estás viviendo estos días de tensión y aprovecho para decir que ya se están interceptando parece ser algunos drones por parte de Israel todo apunta que va a ser una noche tensa pero cómo estás viviendo tú esta jornada porque yo verdaderamente estoy un poquito nervioso por decirlo suavemente yo a ver si tengo razón con mi análisis estoy tranquilo puedo equivocarme que duda cabe puedo equivocarme y fíjate de estas cosas que yo espero no equivocar ayer precisamente hubo un programa especial en negocios CV donde se estuvo hablando de este tema éramos unos cuantos los que coincidíamos que no esperábamos una escalada masiva de crear una situación que se fuera de las manos que iba a responder Irán sí pero eso desde el mismo día que ocurrió el ataque a su consulado ahora aquí yo creo que la comunidad internacional tiene que ser seria tiene que ser seria es decir no puede ser que mañana pueda haber una guerra generalizada en todo el oriente medio y que nadie ponga en la mesa encima de la mesa a ver esto lo ha provocado el señor Netanyahu y su camarilla atacando una alegación diplomática de un tercer país soberano en territorio de otro país soberano es que esto hay que ponerlo sobre la mesa y por lo tanto condenar a Israel por la preparación de una guerra de agresión porque es lo que ha ido buscando con esta provocación chotearse chotearse en la carta de Naciones Unidas chotearse en el derecho internacional eso es lo que ha hecho entonces eso eso tenemos que tenerlo presente y hay que ponerlo encima de la mesa y cuando mañana salga Borrell la la y el resto de la banda que no nos vengan diciendo que es que Irán ha lanzado un ataque sin previo aviso una agresión contra Israel y nos olvidamos de todo lo anterior no porque entonces ya nos están engañando otra vez y digo otra vez por el tema de Ucrania que quieren que solo nos fijemos en el 24 de febrero de 2022 y nos olvidamos de todo lo anterior lo anterior no existe y aquí querrán que pasó mañana nos hayamos olvidado de que hubo 11 muertos en una embajada de Irán en Siria por misiles israelíes lanzados desde aviones F-35 tanto los misiles como el F-35 son armamento que entrega los Estados Unidos y además los entrega sin petición oficial al gobierno norteamericano porque Israel es el único país del mundo que trata directamente con las empresas del complejo militar estadounidense para que le entreguen el armamento que ellos solicitan y después pasan la factura al gobierno norteamericano que es quien paga o sea es decir es algo que está fuera de toda la óptica como siempre los medios occidentales hegemónicos tienen una versión de los hechos que oye menos mal que Irán está creyendo a Irán bueno eso es de ya pero por cierto las últimas informaciones hablaban de que Irán podría lanzar de 400 a 500 drones no que haya lanzado sino que podría lanzarlo y concretamente lo decía bueno ahora he perdido el medio de la pantalla porque son tantos espérate te lo comento aquí ABC News citando fuente eso que también estamos viendo muy de moda últimamente citando fuente conocedora de las materias pero de 400 a 500 drones se lanzarán en total según ABC News citando fuente yo de verdad estoy con un desconsuelo enorme porque a ver siempre te espera el peor escenario que una escalada sin igual pero atendiendo a que esta mañana los iraníes habían cautado el barco ese carguero y esa amenaza de cortar el estrecho de Hormuz bueno con un cohetillo que se escape por aquí por allá solucionamos la papeleta y ya está pero parece que nos vamos siempre al peor escenario cuando hay algún escenario malo y también lo estamos viendo en Ucrania hay un escenario malo y uno mejor siempre vamos al peor siempre esta escalada tienden hacia hacia lo malo no sé está todo muy convulso en todo el concierto hay que entender también cómo se lee esto en el mundo musulmán y en Irán es decir es que asesinaron a un general en jefe es que además tenía prestigio es que tenía prestigio es decir un gran jefe no era el jefe del Estado Mayor pero era un gran jefe que estaba al mando de las fuerzas de la huelga revolucionaria iraní en Siria en Irak no era un cualquiera no era un simple general de brigada que está en una parte del teatro de operaciones oye eso puede pasar y además no es en combate es claramente un atentado terrorista es una acción terrorista y el que se realice con un avión me da igual como si se hace con un coche con explosivos es un atentado terrorista y el que el Estado que lo hace es un Estado terrorista y el régimen que lo hace es un régimen terrorista y eso es lo que no tenemos que obviar nunca no obviar nunca porque si no al final aquí se monta una guerra y dentro de tres meses nadie se acordará de cómo empezó nadie se acordará de esto y ya pues nos cuentan cualquier milonga nos engañan manipulan a la gente intoxican a la opinión pública y toda la perruna mediática pues suelta sus sus andeces su monserga habitual no tienen luego ni puñetera idea de lo que están hablando desde el punto de vista militar si esto ya si es que lo hemos vivido y lo hemos vivido claro los más jóvenes lo han vivido ahora con la guerra de Ucrania esto si vivió con Afganistán y con Irak se vivió en el 2011 a partir de 2011 con la guerra en Siria se vivió con Libia se vivió en la guerra de Yugoslavia que desintegró al país pero es que si vivió cuando la contra nicaragüense en Nicaragua es que se vivió en los conflictos que hubo en Guatemala en el Salvador en los años 70 80 es que nos cuenta siempre una milonga para justificar sus invasiones sus golpes de estado sus conspiraciones palaciegas sus bloqueos sus sanciones y su todo eso que al final pues va a resultar que en el fondo no se ha pasado en Occidente de la fase colonialista y han convertido esto en un pozo de mugre y cochambre sí y muy triste decirlo pero es que o nos callamos y nos negamos a ver la realidad y si no pues esto es lo que hay amigos nuestros espectadores de las Américas nos podrían contar de todo lo que ha ido ocurriendo en los años 50 60 70 como se echa a Perón del año 55 en Argentina bombardeando a la población bombardeando a la gente en un golpe de estado sangriento y sanguinario y así nos podemos poner a ir país por país y esto como ya lo hemos visto como lo hemos vivido ya los que tenemos más años lógicamente ya llevamos más episodios claro también es más difícil ya que nos engañen ya llevamos es decir si es que hay que acordarse de aquel tipo infame aquel es que me faltan me faltan adjetivos calificativos que salió en el Consejo de Ciudad de Naciones Unidas con un bote diciendo que eran las armas químicas de Irak para provocar cientos de miles de muertos en Irak por una cosa que era mentira que era mentira y el tipo salió allí a mentirle al mundo porque era el Consejo de Ciudad de Naciones Unidas se habló allí con todo el morro con toda la cara dura a mentirle al mundo y sacó un botecito ahí con polvo de talco con sal yodada como ya hemos visto muchas de estas yo sabes que siempre hago esa llamada reflexionemos pensemos busquemos los datos atendamos a los hechos no a las declaraciones sepamos miremos cuáles son los precedentes recordar siempre una guerra empieza siempre siempre antes del primer tiro antes del primer disparo antes del primer disparo la guerra ya empezó o sea que ir siempre para atrás no nos podemos quedar en que esta noche unos drones iraníes han llegado a Israel y oh qué barbaridad los ayatolas los ayatolas bueno por ahí había fuentes ya incluso francesas gubernamentales que estaban condenando el ataque no han tardado no han dejado ni la noche caer no Juan Antonio como señalaba como señalaba estaba escrito estaba escrito eso es verdad eso es verdad condena estaba escrita desde antes de eso hombre es que ya no nos van a engañar a estas alturas no nos van a engañar no nos van a engañar o sea estos tipos no pueden estar diciendo que Israel tiene derecho a defenderse y cuando se defienden los demás de Israel no tienen derecho condenamos o lo condenamos hombre por eso digo que es que esto es un pozo de mugre y de cochambre y lamento ser tan cáustico hoy bueno no es decir para eso para eso estamos para ser sinceros y decir lo que uno piensa pero me resulta también para dar algo de esperanza a lo que está ocurriendo los compañeros de RIVAR que son ese gran cintán ruso que aquí en el canal lo señalamos algunas veces están quitándole un poco de hierro al asunto diciendo que bueno no se trataría de algo tan grande pero bueno tenemos informaciones un poco contrarias en ese aspecto los que aluden que sí que sería algo a gran escala y otros los de RIVAR afirman que no que incluso ya hemos visto escenarios como estos en la guerra esta que estamos viviendo en Oriente Medio entre Israel y Gaza Palestina si ya hemos visto por eso digo que yo espero esta vez de verdad no equivocan uno se equivoca muchas veces pero mira esta vez espero no equivocarme y que al final sea algo limitado controlado que haya un cierto control de los daños que se puedan causar pero mira aquí la cuestión no es lo que pueda ocurrir esta noche porque si esta noche acaba en un incidente limitado y controlado el problema es mañana mañana que vamos a esperar que un gobierno terrorista siga haciendo lo mismo se le ocurra pues no lo sé atacar una embajada iraquí o hundir un barco egipcio o bombardear Beirut vamos a permitir que siga haciendo lo mismo es que la gente puede claro tienen la retina que el 7 de octubre pasado hubo una ataca de jamás pero desde el 1 de enero del año pasado hasta el 7 de octubre fueron asesinados 300 y pico palestinos en Cisjordania no en Gat en Cisjordania la gente tiene que saber que entre el 1 de enero del año pasado y el 7 de octubre Israel bombardeó en sucesivas ocasiones Damasco Alepo Hons la Atatia y la zona del Colán Siria la gente tiene que saber que entre el 1 de octubre entre el 1 de enero y el 7 de octubre Israel bombardeó el sur del Líbano en sucesivas ocasiones Israel realizó atentados contra dirigentes de jamás de la yihad islámica de otras comunitarias palestinas Israel realizó atentados en Irán Israel puede que tuviera que ver con el atentado sangriento que se produjo en el cementerio en homenaje al general Soleimani Israel sigue sin cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Israel sigue sin cumplir las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas entonces esto puede pasar mañana o pasado y volvemos a la situación anterior y seguimos en las mismas hasta la siguiente y es que lo que vamos a ver no vamos a ponerle fin a esto lleva cuatro meses el presidente del gobierno español dando vueltas como una peonza para ver si de una vez España reconoce el Estado palestino pero que necesita este señor para reconocer el Estado palestino que pasa no se atreve a hacerlo solo con un tío como un tío que se viste por los pantalones porque solo tiene que llevar a suministro asuntos exteriores y que se proceda pues no se va a Chipre se va a Irlanda se va a buscar porque hay que hacerlo hay que hacerlo conjuntamente no hay países de la Unión Europea que ya han reconocido el Estado palestino fundamentalmente del este de Europa porque ya lo reconocieron en su día cuando eran parte del bloque soviético y lo han reconocido es que hay casi 150 países del mundo que ya han reconocido el Estado palestino ¿a qué espera este señor? que es que lleva seis meses diciéndolo y dando vueltas esa especie de tío vivo que él se monta a sí mismo pasa ahí en las cámaras todo el día diciendo lo mismo es necesario reconocer el Estado palestino ¿y a qué esperas? que es que se te pasó el mes de noviembre y el de diciembre y el de enero y el de febrero y el de marzo y se te va a pasar abril también y así seguimos claro y así seguimos ¿por qué? ¿qué pasa? se le va a cabrear su amigo Macron o su amigo Solt porque Solt es parte del conflicto Solt apoya a Israel tanto como Estados Unidos es parte del conflicto por eso el gobierno de Nicaragua ha llevado a la Corte Internacional de Justicia a Alemania porque es cooperador necesario en el genocidio no podemos seguir las mismas y esto debía ser motivo suficiente para cuando en junio la gente tenga que ir a votar a las elecciones europeas pues es una pensada no sé a alguno a lo mejor le importa más cualquier parida medioambiental o de género o cualquier cosa que las decenas de miles de muertos en Gaza los 15.000 niños oye mira ya votarás por esas cosas en la próxima pero que nos estamos jugando una cosa mucho más importante que es la dignidad bueno pues nada bueno y tanto que no estamos jugando la dignidad y todo y todo y el pellejo Juan Antonio ahí también se informaba que se habrían lanzado ya incluso misiles balísticos por parte de Irán atendiendo a medios gubernamentales bueno medios iraníes la agencia internacional de noticias iraní Irna habría confirmado que se han lanzado siguiendo el esquema de lo que hace Rusia primero como comentamos primero los drones para abrir esas defensas aéreas y después los balísticos ojo que atendiendo a lo que decían las propias autoridades israelíes se tardaba 400 segundos en llegar a Israel desde Irán 400 segundos son 6,6 minutos aproximadamente pues vamos a empezar a escuchar los bombazos un poco bueno si finalmente tenían esas capacidades ya seguramente ya lo estén viendo muchos compañeros muchos espectadores hay imágenes de de misiles sobre Tel Aviv o un drone concretamente disparando imágenes todavía un poco confusas pero el cielo de Tel Aviv un poco encendido por así decirlo bolas de fuego es difícil saber exactamente lo que es parece un misil atendiendo la velocidad a la que va pero bueno Trump incluso también ha escrito en su red social ha escrito Israel está bajo fuego no se podía permitir que esto sucediera esto nunca hubiera sucedido si yo fuera presidente ¿no? ha dicho ese es el discurso de Trump eso no ha cambiado eso es algo que no ha cambiado ¿no? de hecho no hubiera pasado nada si Trump fuera presidente no hubiera perdido el Real Madrid o el Rodríguez no hubiera pasado nunca nada si Trump fuera presidente es decir es que no hay que olvidar que en Estados Unidos están de elecciones claro que y que bueno y que Trump en un error estratégico terrible para su presidencia decidió romper un acuerdo con Irán el famoso acuerdo nuclear por el que Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la normalización del comercio internacional por el cual Irán podría vender su petróleo en los mercados ese acuerdo que lo firmó Obama Trump por influencia de su yerno Charles Kuzner un sionista convencido que está al servicio de Israel pues le obligó a le convenció para que denunciara el acuerdo y no lo cumpliera porque esto es otra esto es otra particularidad de los gobiernos occidentales de firmar acuerdos y no respetar no no pensemos que solo ha sido Miss 1 y Miss 2 Estambul o el acuerdo de Estambul hay una larga tradición de incumplimiento de acuerdos o sea la palabra de un gobierno occidental vale menos que un euro de madera es la verdad la realidad entonces bueno pues denunció este acuerdo y Trump ahí cometió un error porque perfectamente la historia puede haber sido muy distinta porque se hubiera relajado la relación con Irán ya estaban firmados los acuerdos de Abrams con Arabia Saudita y con los emiratos con lo cual de alguna forma empezaba el tema del reconocimiento de Israel y y a lo mejor se podía haber empezado a hablar del reconocimiento palestino el problema es que Israel nunca cree Israel piensa en su gran Israel Netanyahu es el tipo menos racional y flexible que uno se pueda echar a la cara y utilizó esa influencia sobre Trump para acabar con ese acuerdo porque en el fondo Israel siempre ha querido deshacerse de Irán y como ella no puede pues esto exigía que implicaran los Estados Unidos todo hubiera cambiado si se cumplieran los acuerdos pero también lo dijo ayer Lukashenko ¿no? cómo nos vamos a fiar de firmar algo con Zelensky si después puede venir cualquier otro y decir que eso no vale y te quiero comentar también Juan Antonio Richie Zunek como bien señalabas tú ha condenado ya el ataque no ha dejado ni caer la noche yo no sé si Richie Zunek se condenó también el ataque de Damasco pero bueno me extraña y también te reitero yo no lo he visto pero lo que te puedo asegurar es que lo que no condenó fue el ataque terrorista al Krokus City Hall de Moscú a ese no lo condenó 150 víctimas pues también te confirmo que los misiles balísticos parece que ya mismo pueden entrar en Israel ¿no? atendiendo a la velocidad de lanzamiento ya se están dando imágenes de misiles balísticos yendo hacia Israel lógicamente en la fase de salida ¿no? están siendo grabados desde Irán y desde otras zonas aledañas así que presumiblemente las primeras imágenes de misiles de crucero iraníes volando hacia Israel ¿no? a través de Irán bueno también se está informando de cohetes desde el Líbano concretamente cohetes de lanzadores de cohetes múltiples ¿no? eso sí sería lo que estamos acostumbrados quizás ya ahí podemos ver como un intento de saturación que por cierto el otro día vi un análisis muy interesante en Twitter ¿no? atendiendo un pro israelí ¿no? afirmaba lógicamente que estos ataques con lanzadores de cohetes múltiples no podrían saturar la defensa aérea israelí frente a un hipotético posterior ataque iraní porque son armas distintas que la cúpula de hierro sirve para interceptar unos ataques los arrow misiles sirven para otros ¿qué opinas de eso? pues ya vamos a ponernos en que Israel está siendo atacada con drones con misiles puede lo que pasa es que el número de baterías arrow que tiene Israel para hacer frente es mucho menor que la cúpula de hierro del sistema DAS que es el que utiliza para ese tipo de cohetes ¿no? lo cual es lógico en los últimos años realmente ¿cuál ha sido el primer israelí? pues esos cohetes justamente cohetes de la Yerja Islámica de Hamas y en ocasiones de Hezbollah o de alguna pero es decir esos eran los que realmente podían impactar en el sur de Israel en el norte de Israel en alguna zona del Golán misiles balísticos es verdad que Hezbollah los tiene pero nunca había alcanzado la tensión nunca había alcanzado el punto de que algunos de que los lanzara alguno de los actores ¿no? con lo cual el número de sistemas arrow para hacer frente a los balísticos es menor entonces vale es verdad que no no los cohetes y los drones no van a saturar el sistema arrow claro eso no salvo que quede saturada la cúpula de hierro y entonces ¿qué haces? ¿no utilizas los arrow? para al menos intentar minimizar los daños no lo sé todo eso al final me parece muy optimista la defensa aérea son sistemas de armas muy caros y además no hay muchos porque como en general la doctrina militar occidental que se basa en la batalla extraterrestre siempre ha sido contra países cuya defensa aérea siempre ha sido mínima ejemplo Libia Irak Ascabristán pues entonces nunca ha habido gran necesidad de estudiar cómo sobrepasar un muro de defensa aérea ¿no? ahora en la guerra de Ucrania es cuando se han dado efectivamente situaciones en las cuales te das cuenta de cómo la defensa aérea queda saturada por un ataque masivo en más las ataques de encambre de drones que lo más sencillo para saturar la defensa antiaérea pero no lo sé es decir yo creo que depende del número de de vectores que se puedan lanzar en un momento dado pues así se verá si se es capaz con los sistemas de antibalísticos de poderlos detenerlos y luego hay misiles que por sus características como los hipersónicos posiblemente ni los misiles aro de hecho los los israelíes estaban probando incluso un arma láser para ver si podían con eso intentar parar los hipersónicos por supuesto no hay no las noticias primeros que hay no son de que de que la efectividad sea muy alta porque además las armas láser tienen una serie de inconvenientes graves como es la energía que gastan y la temperatura que alcanza el sistema de armas con lo cual no puedes hacer un disparo continuado entonces también lo puedes aturar estos días por ejemplo salía a relucir que el Reino Unido podía entregar a Ucrania el Dragon Fire el Dragon Fire bueno en primer lugar el Dragon Fire estaba previsto si todo salía bien empezara a producir en 2027 en 2030 luego lo bajaron a 2027 con lo cual previsiblemente lo más que pueden enviar es algún prototipo y como su alcance es de unas poquitas decenas de kilómetros porque no pierde intensidad pronto pues tendrían que mandar yo calcular que aproximadamente entre 50 y 60 equipos de Dragon Fire para cubrir el frente ucraniano no existen no existen aquí los británicos nos vuelven a engañar con otra arma invencible de la cual van a mandar algún prototipo para probarlo y ya está eso no va a cambiar tampoco nada en el terreno de operaciones militares en Ucrania va a ser interesante saber en torno a Israel cómo va a funcionar esa defensa aérea no solo del país hebreo sino también de los países títeres que van a luchar en favor de Israel como puede ser Jordania que ya parecía que estaba interviniendo en esas interceptaciones estaremos pendientes y sobre todo también de los barcos estadounidenses que puedan tener defensa aérea lo comentabas tú también al principio Eisenhower mira una de las cosas que dije al principio de esta conversación que yo sepa ahora de momento no ha sido ninguna noticia de que se haya esté siendo atacado ningún objetivo norteamericano es verdad es verdad lo cual me indica efectivamente el el que el ataque es limitado han debido a decidir una serie de objetivos dentro de Israel posiblemente algunas instalaciones críticas incluso algún edificio gubernamental o alguna cosa así el edificio del Mossad la sede del Mossad o alguna cosa así han debido a decidir alguna base militar algún aeródromo algo así una serie de objetivos que ninguno es norteamericano por otro lado yo no sé cómo estarán las defensas antiaéreas del grupo de ataque de portaviones porque después de varios meses lanzando misiles de defensa aérea contra los Yemeníes no sé cuánto quedarán los arsenales de los barcos igual están al 20 o 30% de hecho la fragata francesa que estaba en la zona se tuvo que retirar pues no tenía nada estaba vacía y esto ha sido antes de ayer con lo cual los buques norteamericanos tampoco deben andar muy allá no pueden andar muy allá y atendiendo a las informaciones que no están llegando lanzamientos también de misiles hipersónicos dicho por distintas fuentes entre ellas el medio almayedín del Líbano si son misiles hipersónicos ya Juan Antonio va a ser interesante ver cómo se va a comportar exactamente ver cómo se comporta tanto el misil como la defensa aérea mucho va a ser interesante claro yo no me imaginaba que pudieran lanzar misiles hipersónicos pero lo estoy comprobando aquí por distintos ahora ya te compro estas informaciones es decir estamos en medio de la niebla de guerra ya esto ya lo hemos sufrido algunas veces en el tema ucraniano en medio de la niebla de guerra y bueno cuando se quite la niebla habrá que ver realmente el alcance de las informaciones que eran reales y las que no etcétera y también te comento eso sí es ya una realidad porque se están viendo en la imagen celebraciones en el mundo árabe ante este ataque ¿no? en Palestina esto pone a Irán claro como líder del mundo sin ninguna duda el tema ya te digo el tema es el día después ¿qué quiere? ¿mira cierta guerra de desgaste? no le va a faltar cohetes ni ni material para fabricar más cohetes y misiles a Irán porque va a venir de muchos sitios de Asia esto además esto hay perjudicados colaterales y una vez más quien tiene que estar muy cabreado muy cabreado muy cabreado es el amigo Zelensky y su cuadrilla porque vuelve a quitar esto hace de nuevo desaparecer a Ucrania del foco que es lo único que mantiene vivo el frente ucraniano el foco esto no ayuda a nada el foco yo creo que desde hace tiempo en Ucrania ya parece que está por Irán Israel o por otros motivos parece que se está quitando ya de allí algo normal una de las buenas lenguas sabes que siempre hay lenguas muy retorcidas que buscan intentar darle una explicación más extraña de lo habitual a los acontecimientos decían no, no, no en Oriente Medio tiene que escalar la tensión porque de alguna forma hay que darle fin al tema ucraniano y la única forma de darle fin con una previsibilidad de victoria rusa es que nadie se fije y todo el mundo estoy fijándose en lo que está pasando en otro sitio yo creo que es un poco retorcido pero son de esos beneficios o daños colaterales que muchas veces se dan y que evidentemente ya lo decía el propio Zelensky que lo de Gaza no le había beneficiado nada claro ¿cómo le va a beneficiar? ¿cómo le va a beneficiar? con lo que a él le gusta tener la atención ¿no? claro, claro evidentemente bueno yo Juan Antonio vamos a abordar el tema de 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 Ucrania si te parece bien y yo después me voy a quedar un ratito aquí con los espectadores también valorando cómo vaya sucediendo la cuestión porque tampoco quiero yo abusar de ti bueno Antonio tampoco es cuestión seguro que ya ya llevamos dos horas por eso ya llevamos dos horas y hombre yo sé que te has preparado el tema de Ucrania y no quiero dejar sin tratarlo como la situación operativa del tema de Ucrania ¿vale? es decir así de una forma más o menos sencilla sin entrar como a veces os digo mucho en el tema estrictamente táctico de un punto determinado entre otras cosas porque además tú lo haces mejor que nadie y tienes otros muy buenos invitados que lo explican perfectamente ¿eh? es decir y es mucho mejor que yo ¿no? pero vamos la situación haciendo un poco avalante fracaso de la ofensiva Ucrania 2023 eso fue un desastre un desastre ¿eh? entre otras cosas y lo más importante desde el punto de vista militar más allá de las pérdidas ¿eh? que Ucrania la OTAN en Ucrania pierde la iniciativa estratégica en favor de Rusia es decir a partir de ese momento Rusia decide el momentum el impulso y el ritmo de las operaciones eso está en la iniciativa estratégica ¿no? simultáneamente a ello pierden la batalla de Bamut que fueron muchos meses de batalla y fue una auténtica bueno se le llamó la picadora de carne ¿no? posteriormente a ese fracaso y demás cuando ya se empiezan a visitar los frentes comienzan las pequeñas ofensivas rusas en distintos puntos de frente y se llega a la batalla de Advierzka que al contrario de lo que había ocurrido en Bamut la ciudad realmente cae en una semana exactamente en una semana y ahí es donde se empieza a notar claramente que las fuerzas de Ucrania tienen un absoluto déficit de artillería que en una batalla de desgaste es fundamental casi es de las armas fundamentales ¿cómo cae a Advierzka? recordamos pues hay un ataque por los flancos de la ciudad que permite ir creando después ataques concéntricos claro cada vez que vas concentrando más vas presionando y vas concentrando más el territorio enemigo aumenta la intensidad de fuego incluso con la misma artillería porque claro no es lo mismo que tú tengas 100 piezas de artillería para X kilómetros cuadrados a esas mismas 100 piezas para la mitad o un tercio de los kilómetros cuadrados aumenta la intensidad de fuego eso hace que en un momento determinado cuando comienza realmente el asalto de la ciudad las fuerzas de defensa no aguanten y empiecen a retirarse en desbandada y así cae la ciudad por concentración de fuegos en el foco principal de la defensa ucraniana en la Vierca ¿qué tenemos posiblemente una vez que ya cae la Vierca? pues tenemos un frente de 1500 kilómetros donde las fuerzas ucranianas tienen desplegados tres agrupaciones estratégicas de operación que son las OSG aproximadamente con 30 divisiones unos 300.000 soldados pero amigo ya se le enfrentan cuatro cuerpos de ejército el cuerpo el oeste centro norte y niepr rusos con aproximadamente 50 divisiones unos 480.000 hombres esto que permite que esa fuerza con la iniciativa estratégica empieza a avanzar en todo a presionar en todo el frente hay siete puntos siete ejes donde la presión es mayor y se rompen las defensas ucranianas fundamentalmente con un objetivo de campaña estamos en una campaña ya sabemos campaña y sucesión de batallas una campaña que tiene un objetivo operacional no estratégico operacional y ese objetivo operacional es liberar toda la aglomeración Slavians Kramators Konstantinovska Slavians Kramators Slavians ¿por qué? porque es la última línea de defensa en Donbass caído eso ya ha caído todo en Donbass y ya no hay más líneas de defensa prácticamente hasta el Dnieper ¿a qué obliga esto a las fuerzas ucranianas? pues a quemar reservas que tienen que ir pasando de un eje a otro para cubrir los agujeros y como la iniciativa es lusa impide y como tiene mayor potencia de fuego impide totalmente a las fuerzas ucranianas poder rotar las unidades o reconstituirlas reconstituir además por otra serie de problemas que podemos hablar como ya hemos comentado en otras ocasiones el tema del fracaso de la movilización de la no existencia de una tasa de la posición positiva etc. ¿cuáles son estos que se que te avance? bueno pues fundamentalmente son cuatro ejes en seis puntos el eje que se dirige hacia Chasov Yard quizás en más intenso en estos momentos porque tiene un carácter estratégico desde el punto de vista operacional al ser unas alturas que dominan casi todo el valle que llega hasta Kramators con lo cual es estratégico y la idea de avanzar sobre Chasov Yard es porque desde ahí puedes converger hacia Konstantinovka quizás el caminito ya para subir a Kramators es decir es intentar llegar a Kramators por el sur también hay el eje de Ceartemox y Guamud que también se dirigiría hacia esa zona embolsando Torres que es una población muy fortificada pero que quedaría aislada sin posibilidad de recibir logística ninguna ni reponer bajas ni rotar las unidades y eso sería para ir hacia la parte sur de esa aglomeración que decíamos antes de Konstantinovka Kramators Slavians la segunda parte es decir dos ejes el eje de Kupians dirección y Zium y de ahí bajar convergencia a Kramators por el norte el eje Liman dirección hacia Liman para lo cual hay que embolsar Severx y acabar con esa bolsa que se dirigiría hacia Kramators por el norte y de esa forma tanto por su y por el norte crear una gran bolsa y que se haya la batalla final del Donbass y que acabaría con esa aglomeración de poblaciones que están muy cercanas muy fortificadas y después de eso ya no queda más línea de defensa en esa zona y se cumpliría además uno de los objetivos militares que es la liberación del Donbass otro eje el eje de Marinka avance se cayó Marinka avance hacia Kurakova ¿para qué? para ir hacia Ugledal por el norte porque por el sur ya se ha visto que tiene un coste gigantesco para la fuerza de la turma por lo cual queda y por el sur porque tiene posiciones preferenciales muy fáciles de defender el equipo ucraniano en Ugledal entonces la forma de ir a de conquistarlo es yendo por el norte es decir de nuevo la tenaza de dos flancos que impida ya la llegada de refuerzos y logística y de nuevo ir hacia esa técnica una vez establecidos los flancos de ir presionando ir concentrando y ir concentrando el fuego y por último el eje robotino Orekov que ese no es un eje ahora mismo de expansión pero sí tiene dos funciones muy importantes una es el producir desgaste a las fuerzas ucranianas en el sur y además inmovilizarlas allí que no puedan utilizarse en otras zonas del teatro de operaciones si no las puede trasladar porque si las trasladas y dejan debilitado eso las tropas rusas llegarán a Orekov y de ahí a la capital de Zaporozio porque no hay nada más por delante con lo cual están obligadas las las tropas ucranianas a mantenerse ahí no les queda más remedio esto es una una un ejemplo más de eso que se llama Zutbank una expresión alemana que quiere decir obligar al enemigo a hacer movimientos que realmente le debilitan su posición pero que no le queda más remedio que hacerlas o sea mantenerse ahí en Robatino Orekov realmente va a debilitar su posición ¿por qué? porque no puede utilizar esas reservas esas fuerzas en otros puntos de frente que hacen falta porque si lo hace se le cae el frente ahí por lo tanto estás obligando al enemigo a tomar unas decisiones que realmente a la larga le están debilitando pero no puede hacer otra cosa esto viene de un de un movimiento en el ajedrez cuando obligas al otro jugador a hacer un movimiento que sabe que le va a acercar más al que mate pero es que no le queda más remedio porque tiene que comerse tal pieza porque si no todavía puede ser peor bien pues dicho esto esto es un poco la la imagen ahora mismo de los frentes si tienes mapa por ahí incluso lo podríamos ver mejor pero no hace no hace falta simplemente sabéis que a lo largo del frente hay una serie de ejes de penetración de la defensa de la ucraniana por parte de la presión rusa ¿no? hay que decir que en esta ventaja estratégica esta ventaja esta iniciativa estratégica que ha tomado el escrito ruso hay aspectos importantes de resaltar uno es el tema de la munición de artillería porque en la guerra de desgaste es fundamental la artillería teniendo en cuenta que en el fondo cuando hablamos de drones suicidas tipo lances es una forma de artillería dirigida pero que no lo lanza un cañón va el bichito y se lanza contra contra el vehículo blindado contra el tanque o contra lo que sea es una forma de artillería bien pues lo que se ve es que el agotamiento no ya de las existencias ucranianas que cada vez con los ataques estratégicos a las infraestructuras críticas fábricas talleres concentraciones de tropas nudos de comunicación y sobre todo de infraestructura eléctrica energética cada vez es peor de hecho prácticamente el 50% de la capacidad de generar electricidad ucrania está destrozada pues más allá de eso es que la propia OTAN se agota y entre Estados Unidos y los países de Europa este año no van a poder producir más de 1,3 millones de proyectiles de artillería esto permite 3.600 disparos por día si todos se lo dieran a Ucrania permitiría 3.600 disparos por día bien Rusia va a producir 4,5 millones aparte de 3 millones que le han llegado de Corea al norte esto permite 12.000 disparos por día pero es que es más los proyectiles de artillería necesitan un cañón para ser lanzados es que muchas veces nos fijamos solamente en un aspecto del problema y se nos van otros necesitan un cañón un cañón aguanta de vida útil 2.500 disparos de media ¿por qué? porque el rozamiento y el calor acaban deteriorando el ánima del cañón es normal y aparte del desgaste de otras piezas de la batería de la pieza vamos entonces 2.500 disparos esto significa que al ritmo de disparos que se han producido en los últimos meses Ucrania pierde del orden del orden de 125 a 150 cañones al mes no que se los destruya el equipo ruso no, no que dejan de ser útiles tan quemados tienen que enviarse al tercer escalón de mantenimiento y sustituir el tubo y el resto de piezas que sea necesario sustituir es más eso es un cuello de botella porque aunque le llegaran a Ucrania ahora mismo 3 millones de proyectiles posiblemente no tenga cañones suficientes para disparar y es más es que posiblemente tampoco existan suficientes reservas de piezas de 155 milímetros en el resto de países OTAN para poder cubrir todo eso ese cuello de botella lleva a un deterioro claro de la capacidad artillera de la quinta ucrania en una guerra de desgaste lo cual es terrible podríamos hablar de tanques 1500 al año fabrica Rusia ¿cuántos lo han podido mandar Occidente en los últimos tiempos a Ucrania? 3.000 vehículos blindados ¿cuántos ha podido mandar Occidente a Ucrania OTAN a Ucrania en los últimos tiempos? es más hubiera una cosa que me ha entrado hace poco ya los Bradley los vehículos de infantería Bradley que ha mandado Estados Unidos ya no puede mandar más porque la fábrica hace hace años no se fabrica puedes canibalizar unos con otros te faltan piezas de unos y se las quitas a otros pero no se fabrica es decir eso es una curva descendente sin posibilidad de remontar en todo caso los vehículos que están fabricando ahora que no sé si son no me acuerdo el nombre exactamente pero claro esos son los de los de reserva del propio clínico norteamericano es decir aumentó la producción de misiles Rusia aumentó la producción de misiles de drones de lances de bombas planeadoras con mayor potencia y alcance no vemos lo mismo en el resto en el resto de países de la OTAN y no vemos lo mismo mucho menos en Ucrania y esto que nos dice pues nos dice que hay una variable que entre las muchas variables que ya hemos comentado en algunos programas pues hay una variable que se utiliza mucho en la matemática de guerra que es el poder de combate relativo el poder de combate relativo es ese poder que crece cuando la capacidad para generar fuerza la tuya es mayor que el ritmo de combustión es decir si yo puedo ir generando más capacidad de fuera de la que voy gastando eso significa que mi poder mi poder de combate relativo es superior al del enemigo va creciendo respecto al del enemigo esto le hay que medir claro con lo que he dicho antes que me indica la munición de artillería tanques misiles y demás la producción de lavadoras en Rusia de la leche es decir que me indica pues que la generación de fuerza del grito ruso va aumentando respecto a su ritmo de combustión es decir de pérdida de desgaste es decir que su poder de combate relativo va aumentando y el poder de combate relativo del grito ucraniano va disminuyendo pues es cuestión de tiempo que se llegue al punto de ruptura y se inicie la fase de desenlace cuando se produce el punto de ruptura yo creo que mientras exista la aglomeración es la vía en Kramators y no caiga todavía no no va a considerar que se ha producido ese punto de ruptura cuando eso ocurra posiblemente ya la capacidad del grito ucraniano de poder mantener el frente sea mucho menor esté muy disminuida en todos los órdenes ya hemos explicado algunas veces algunas de las variables que intervienen en ese momento pues muy posible que la caída de Kharkov ya esté asumida por eso se está evacuando todas las localidades que hay entre la frontera y Kharkov por eso gran parte de la ciudadanía de Kharkov ha empezado a salir de la ciudad no hay luz casi muy pocas horas de luz ya al día de luz eléctrica es decir la situación empieza a ser un poco insostenible como para mantener la ciudad eso lo haría posiblemente un objetivo a conseguir una vez que se produzca ese punto de ruptura luego mirar cuando hablamos de este poder de combate relativo gracias sabe está admitido incluso por los analistas occidentales que Rusia puede equipar o sea entrenar equipar y desplegar 130.000 tropas cada seis meses es decir vuelvo a ver antes su poder de combate relativo empieza a ser mucho mayor va aumentando mientras que la Ucrania que no logra ya tener una tasa de reposición positiva no logra es decir a ver si ahora con la movilización consiguen equilibrar un poco la cosa pero no están logrando poder generar más poder de fuerza ¿no? más que fuerza esto que lleva pues lleva a Ucrania una derrota estratégica cosa que los los mandos militares de la OTAN saben y Zaluzni sabían ya desde el mes de julio del pasado año mucho más desde septiembre del pasado año y desde luego se ha hecho evidente ya tras la caída de Abiezca se ha hecho evidente es decir pensar cualquiera que haya visto tus programas Miguel o que haya seguido un poco la actualidad de esto ¿desde cuándo no se produce una situación favorable en los frentes a que Ucranian? pues posiblemente desde el mes de octubre del año pasado que todavía seguían con la afición de de la ofensiva y que intentaron retomar algunas zonas de los flancos de Bamut que hicieron ese desembarco incalificable desde el punto de vista militar de Kriksky en el Dnieper en la orilla en la orilla de Chalnieper pero es decir la pérdida de iniciativas es absoluta entonces bueno como siempre no tenemos la bola de cristal no podemos decir que no va a haber ningún cisne negro que pueda cambiar la situación la guerra la guerra tiene un nivel de incertidumbre máximo con lo cual lo que preveemos que pueda ocurrir en los próximos meses igual tarda un año o igual se produce en un mes no lo sabemos pero uno ve las tendencias uno hace sus cálculos y bueno pues que diga no veo muchas posibilidades si a esto lo unimos el uso masivo de las bombas FAP el uso por el egipto ruso de la red Starlink es que tiene chiste pero queda así porque es fácil de hackear y te conectas y lo utilizas es decir el tema de la guerra electrónica está dando muy buenos resultados y bueno pues va configurando un 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 campo de batalla moderno que se parece poco a las guerras que hemos visto en las últimas décadas pero que en el fondo nos deja de ser una guerra de desgaste y y ojo es decir tampoco intentamos que al final es una cuestión de alta tecnología sabemos el efecto que han tenido los drones es verdad han cambiado digamos de alguna forma el dibujo del campo de batalla pero pues eso puede ser temporal no lo sabemos pero puede ser temporal puede ser que mañana salga un sistema de guerra electrónica o de o de arma láser y los drones empiezan a ser inservibles porque no lleguen porque se caigan es decir que es que en cuanto a a la táctica en el campo de batalla en el combate directo las cosas pueden variar mucho lo que no va a variar son las características típicas de la guerra de desgaste el hecho de tener la capacidad industrial de producción la profundidad estratégica que te permita llevar adelante esa producción y la facilidad para fabricar en masa y barato o sea por ejemplo la guerra de desgaste lo siento mucho pero hay armas occidentales que se han visto que son chatarra no sirve para nada por ejemplo el tanque el cargo de combate salen herdos que el momento que los acabas de la cátedra se te hunde en tierra por su peso en el cual como no estaba pensado en la era de los drones los drones han encontrado puntos flacos en la torreta y le zumban otro carro de combate o una pizarrillería si tiene suerte la desatitud es menor y es un carro carísimo cuántos se pueden mandar cuántos cuántos cientos de carros Challenger va a mandar al Reino Unido a Ucrania no va a mandar más de lo que ha mandado en todos los casos porque no tiene mucho más así de sentido ¿de qué sirve ese arma? ¿de qué sirve un arma que se te estropea una piececita del motor y no la puede cambiar el conductor del carro que se baja con el destornillador y la llave inglesa y te la cambia sino que tiene que venir un vehículo de remolque subirlo a un camión góndola y llevártelo a Colonia a reparar ¿esto qué es? eso es basura basura que solo conviene al complejo militar industrial que cobra una morterada por un arma que realmente no vale para para lo que para lo que es el campo de batalla actual en este tipo de aguerro entonces bueno pues en definitiva caminamos como desde hace ya meses a veces algunos algunos de los que nos escuchan dirán bueno pues es que es lo de siempre pero efectivamente es que es lo de siempre es que la guerra es un proceso más la guerra de gas es un proceso largo largo fijaros que hay una primera fase en la cual tienes que ponerte a la defensiva a la defensa en operaciones defensivas para acumular todo ese poder de fuerza es entrenar hombre producción de armas de munición etcétera eso puede llevarte un año y medio o dos antes de que digas ahora puede empezar a iniciar las operaciones ofensivas cual? es un proceso lento es un proceso que acostumbrados a las operaciones aeroterrestres de la OTAN nos debe parecer vamos no lento desesperante desesperante pero chicos así es como se ganan en la guerra luego en Hollywood se ganan de otra forma en las películas de Hollywood se ganan de otra forma pero en la realidad se ganan así y por supuesto en toda esa fase de primera de la guerra de desgaste una cosa fundamental es el mantenimiento de tus propias tropas porque es un activo imprescindible tienes que mantenerlas como sea porque ahí tienes los oficiales mejor preparados los soldados más entrenados los veteranos de otras operaciones eso es un capital que hay que guardar como si fuera oro y en cambio ahí vemos como precisamente el mando ucraniano eso lo ha derrochado lo derrochó en Bamur lo derrochó en la ofensiva lo sigue derrochando y eso es de verdad eso es el camino a la derrota porque al final tú no vas a poder sustituir esos oficiales ni esos yugo oficiales ni esos veteranos ni esos soldados que han tenido un entrenamiento de un año de un año y medio de dos años el tiempo que llevarán en el ejército ahora lo vas a sustituir porque por reclutas de dos semanas es decir es que de verdad quien no haya estado no en una guerra en unas maniobras simplemente y note el disparo en su estómago el disparo no el que caiga no el disparo de un obús de 155 milímetros como retumba en el estómago no se puede imaginar lo que debe ser está en esas trincheras en el Donbass cuando te están cayendo al día centenares de proyectiles de esos más de vez en cuando a lo mejor cada 15 minutos una bomba de 250 500 o 1500 kilos no quiero imaginar cuando las lanzan las de 3000 kilos que están ahora mismo ya en producción para ser entregadas a los bombarderos rusos es que eso de verdad un recluta con dos semanas de entrenamiento malamente lo puede aguantar no aguantar me refiero desde el punto de vista físico no, no desde el punto de vista psíquico malamente lo puede aguantar es que si no lo ha visto nunca la impresión que se lleva es terrible y oye el recluto coroniano que tiene 20, 22 años o 23 años todos hemos tenido esa edad no has visto nunca eso y es que la impresión que te lleva lo que te hace es salir coliendo si no tienes oficiales bien formados y que sepan mandar esa tropa se te desmanda así que la perspectiva es la que es que veremos en los próximos mira una prueba la vamos a tener de cómo está la situación en función de lo que tarde en caer yo había calculado cuando cayó al 10 que ya se dirigían hacia allí que estaban a un kilómetro y medio digo un mes y medio dos meses si esto tarda menos de dos meses en caer indica que la situación ha seguido empeorando y que el poder de combate relativo de las fuerzas ucranianas ha seguido bajando y es que de verdad eso es impepinable es que no estamos hablando de que buen avión tengo o que buenos son nuestros rifles que nos han traído son nuevecitos último grito el último grito pero si tu poder de fuerza de combate relativo va bajando es decir si tu capacidad de fuerza se va disminuyendo si no cubre tu ritmo de combustión ya sabemos que hay brigadas mecanizadas que han dejado de ser mecanizadas ya es un brigado de infantería normal porque no hay vehículos blindados que se ha hecho de todo el material que ha mandado OTAN ¿sabéis cuánto se ha gastado la OTAN? o sea no, perdón ¿sabéis cuánto se ha gastado la Unión Europea en ayuda a Ucrania? 200.000 millones de euros ¿sabéis cuánto se ha gastado desde 2016 los Estados Unidos? 300.000 millones de dólares como la paridad euro dólares casi perdón que están a la paridad casi pues podemos decir 500.000 millones de dólares o por Dios para la reconstrucción decía esta mañana Zelensky que hacen faltas ya 700.000 millones de dólares es que esto es un poco sin fondo esto esto no lo puede aguantar nadie esto no lo puede aguantar nadie entonces si no hay economía que lo aguante ¿cómo vas a sostener el esfuerzo de guerra? ¿cómo vas a generar fuerza para tener para aumentar el poder de combate relativo? ¿cómo se va a hacer? que aquí me lo explique Macron mandando 2.000 legionarios a cubrir y hacer camioneros para que 2.000 ucranianos puedan irse al frente ¿de verdad? ¿de verdad? yo creo que hay mucha histeria y hay mucha preocupación en los países europeos no tanto por la milonga ridícula de que Putin va a continuar es expansivo y quiere continuar hasta Lisboa eso no se lo creen ellos ni fumándose lo que se fuman todos los días sino porque efectivamente se dan cuenta de que la situación de debilidad es importante de que pierden en Ucrania eso es una derrota estratégica en toda la línea una derrota estratégica que puede arrastrar a la propia OTAN a una crisis sin precedentes que como gane Trump va a duplicar la crisis incluso tenía que escuchar un plan de Trump de que iba a haber como una OTAN a dos velocidades aquellos que paguen lo que tienen que pagar y los otros que no lo que me gustaría saber entonces cómo se va a aplicar el artículo 5 llegado el momento a ver tú eres de los que pagan tú eres premium o no eres premium no eres premium no vamos a ayudarte si eres premium entonces te ayudamos no lo sé cómo lo van a hacer indica claramente la desorientación absoluta que existe ahora mismo en la OTAN a la hora de cometer el futuro de la defensa tal como ellos dicen van a crear un artículo 5 bis para los no pagadores que tienen derecho a defenderse pero no tanto los premium los normales claro esto es ridículo porque si a mí me dicen que por no pagar no aumentar al 4% el PIB como quieran algunos para poder reunir 10 billones con B de dólares para rearmar a la OTAN a su nivel de la guerra fría es decir si tú no puedes pagar ese 4% pero en cuanto por ejemplo España aplica un 1,6 tendría que subir un 2,4 o sea el presupuesto de defensa de dónde de dónde va a salir ese dinero no hay que no hay que ser un premio Nobel de economía va a salir de las otras partidas del presupuesto y cuáles son las otras partidas del presupuesto que tienen su ente envergadura como para poder sacar de ahí un 2,5% del PIB pues no son las subvenciones a los partidos políticos ni los sueldos de los diputados no no será la educación la sanidad la inversión la investigación y desarrollo las infraestructuras las carreteras y no va a ser eso es decir los ciudadanos van a pagar para que el complejo militar industrial fabrique un montón de armamento que encima no va a cambiar la filosofía van a seguir fabricando tanques carísimos aviones carísimos etcétera etcétera carísimo todo que luego a la hora de una guerra industrial de desgaste se ve que no dan el resultado que tendrían que dar porque realmente no están pensados para eso están pensados para ganar primero para ganar dinero y segundo para una operación de poco poca envergadura es decir claro si a mí me va a durar me va a durar los combates tres semanas y dice pues hombre tres semanas si disparo mil veces con este cañón oye pues todavía me dura pero claro si a las tres semanas ya tengo que disparar tres mil veces con ese cañón ese cañón ya está en los talleres pero de qué sirve ese armamento tan caro de qué sirve tanta electrónica si a lo mejor con un arma de pulso electromagnético cualquier día te fríe en toda la circuntería entonces bueno no lo sé no veo doctrina militar adecuada no hay doctrina militar adecuada porque realmente no se está pensando en la defensa en otros países es decir cualquier estado tiene la necesidad de tener una fuerza de defensa para hacer frente a una posible agresión desde el extranjero claro una fuerza de defensa te impone una determinada doctrina militar pero cuando tú lo que haces es invertir en una fuerza de proyección para intervenir en el Asia Pacífico eso no es una fuerza de defensa tú ahí estás sirviendo a los intereses de una potencia hegemónica que tiene que tiene que estar presente en determinadas zonas del mundo para sus propios intereses y entonces no estamos hablando de una fuerza de defensa estamos hablando de otra cosa y eso además pone en duda incluso la naturaleza nacional de los ejércitos de la OTA que ilegitima una pregunta ¿a quién sirven? si a su país a su pueblo o a otro tipo de intereses ¿qué bandera juran? si la de su país o esa azul con un lucero extraño es decir eso es lo que esa es la pregunta que a lo mejor algunos se tienen que hacer especialmente los que van con mucho fajín mucho entorchado el sable arrastrando el sable por ahí es decir jodí que haces esa pregunta esa pregunta es si están siendo pues defensores de la patria o gorilas de la oligarquía y ya creo que con este ya me cacho al final al final todo es una muy interesante de luego estás despertando las pasiones de todos los espectadores aquí hay muy buenos comentarios a tus reflexiones y lógicamente verdad ese complejo militar industrial tiene el fin que tiene recibir dinero y ya si eso ser eficaz pero fíjate que a ver en su lógica tienen toda la razón del mundo si mi empresa tiene como objetivo ganar dinero pues yo te hago un fusil mucho más caro que me deja un mayor valor añadido y por lo tanto mayor tasa de beneficio pero si en su lógica es normal si la cuestión es uno tiene que existir complejo militar privado es una pregunta terza porque estamos hablando de algo muy estratégico es más si el monopolio de la violencia lo tiene el Estado como el monopolio como resulta que la fabricación de las armas para ese monopolio de la violencia se deja en manos privadas es más nos podemos fiar de que esas empresas no vendan también por beneficios determinados secretos militares a otra potencia porque le interesa a cambio de inversiones o a cambio de cuando a lo mejor hombre pues es un desarrollo que está subvencionado por los presupuestos en investigación y desarrollo del propio Estado es decir la existencia ya de un complejo militar y privado plantea serias dudas y luego debería estar adaptado a los objetivos estratégicos de la defensa nacional y pongo un ejemplo español ¿dónde puede tener un conflicto España que necesite la utilización de la flota de la armada? pues en el Mediterráneo occidental en el estrecho de Gibraltar y en el entorno de Canarias más no hay lo que siempre se llamó el eje geoestratégico Baleares Gibraltar Canarias más no hay eso pues hombre no diría que hay que tener cierta flota de superficie de alcance medio de ánica pero de alcance medio incluir bueno cierta presencia de submarinos para la defensa de esa zona de marítimas pero un buque de proyección estratégica ¿para qué? ¿para llevar aviones? cuando tenemos en Canarias la base aérea de Gando en el sur de España la base aérea de Morón en Albacete en el Mediterráneo occidental la base aérea de Los Llanos ¿para qué quiero un buque de proyección estratégica? ah a ver si es que lo necesita la OTAN para sus operaciones ah ya Dios sabe dónde bueno pues eso se chupó un buen presupuesto de defensa en España ese buque que para mayor sarcasmo tiene el nombre de Juan Carlos I Arias Campechan Arias tantas cosas Juan Antonio Arias tantas cosas bueno estoy viendo que ya hay mucho nerviosismo en el chat porque la situación en Israel parece que se está tensionando más incluso he mirado justo ahora mismo que parece ser que se han lanzado tantos drones que este por parte de Irán lógicamente que este ataque podría ser el más numeroso en toda la historia de los ataques con drones en una sola tirada porque ya sabemos que Rusia en todo el periodo de la guerra en Ucrania ha lanzado más pero el ataque en un solo disparo más numeroso con drones Juan Antonio está la gente los espectadores que quieren no sé si se les puede decir algo al respecto yo me voy a quedar con ellos un ratillo más porque ¿qué podemos decir? podemos decir poco porque pensar que estamos recibiendo información de fuentes que son difíciles de contrastar es muy posible gran parte de ese por medio será buena sin duda pero difícil de contrastar puede que sea la mayor tirada de la historia de drones la mayor lanzada de la historia de drones pero igual solamente es esa y dentro de cuatro horas se acabó todo no lo sé es decir yo ya digo he explicado antes lo que yo entiendo que es según la estrategia que se ha sido hasta ahora por la resistencia marcada por la paciencia estratégica de Irán en el sentido de que no le conviene porque va ganando no le conviene una escalada general que obligue a Estados Unidos a intervenir yo por ejemplo me gustaría saber si efectivamente los barcos norteamericanos están actuando para evitar el ataque de esos drones los británicos seguro que no eso se han quitado de en medio eso se han quitado de en medio la única que tenían ya se fue porque se quedó sin munición y la corvette la fragata alemana igual lo mejor es que no haga nada porque porque le estalló en el tubo el bar igual efectivamente debían tener cuidado no lo sé ya te digo que hombre se supone se supone que a lo mejor si es tan grande el ataque igual a esta sola debía haber ya acciones de represalia ¿no? de aviones israelíes de aviones norteamericanos en la zona eso es lo que se está discutiendo ahora estoy viendo aquí una declaración de la misión permanente de Irán ante la ONU que con este ataque darían por saldada su venganza ¿no? que esperan que Israel no cometa ningún grave error dice textualmente la declaración la estoy viendo en Twitter informado por si es así Miguel el diagnóstico que hemos hecho es acerto hombre eh aún así te digo es muy peligroso ¿por qué? porque aquí mi duda es si Netanyahu y su camarilla están controlados porque estos locos quieren la guerra quieren extender la guerra para obligar a Estados Unidos a intervenir entonces si están controlados mira perfecto vamos a tener una semana que no van a estar machacando los oídos con que malas irán que ha lanzado un ataque es el país agresor son amigos de Putin están con los chinos es decir van a la lata van a agarrar con esto si los de la cochamba y la mugre no van a acabar pero aquí se acabaría pero si no están controlados es muy peligroso porque a saber cómo puede reaccionar Israel y entonces si Israel reacciona también desproponadamente volverá a haber más ataques iraníes y al final tendremos la intervención de Jerbola en los siete frentes que he comentado antes los tenemos a todos actuando y si ya se produce como decía la famosa ley de Klaushevich la ley de ascensión a los extremos hay países que ahora mismo han tenido un comportamiento moderado que no les quedará más remedio que tomar partido porque se lo van a exigir sus opiniones públicas su ciudadanía ejemplo Jordania ejemplo Egipto ejemplo Argelia ejemplo Indonesia Pakistán es decir escalar escalar es muy peligroso y que quieren Tanyaku al final que van a tener que hacer utilizar armas nucleares para defenderse si se le viene una avalancha así y que pasa que no lo van a utilizar los otros o sea de Tanyaku no se da cuenta que está poniendo en riesgo la propia existencia del Estado de Israel tú de verdad es lo de siempre yo imagino que en el Mossad hay gente inteligente que tendrá un escenario preparado si se cumplían este tipo de estas condiciones si se daba esta situación ¿qué plan hay? no ¿lazamos la guerra contra Irán? que a lo mejor no te sale bien ¿eh? y esto ya es un clásico entre los políticos israelíes es decir yo siempre tenía que tener un objeto muy potente porque decían Israel solo perderá una guerra porque ya no tendrá opción para más eso es lo que tiene que pensar el Tanyaku o sea a la acción una acción que calificamos la de terrorista todo lo que tú quieras ¿eh? tiene su su explicación histórica desde el año 47 pero a una acción terrorista tú no le puedes responder con un genocidio porque es que o sea es que le estás dando la razón al que te ha atacado y ves como al final quieren exterminar ¿no? ¿qué es lo que llevan haciendo desde el año 47? ¿tú quieres acabar con jamás? bueno pues según tú estás intentando acabar con la acción terrorista que por cierto en su día la estimulaste para debilitar a Yasser Arafat pero bueno ¿quieres sacar alguna de un terrorista? bueno pues tenías que buscar las fórmulas tú lo que no puedes hacer es un castigo colectivo bíblico a toda una población a miles y miles de niños médicos hospitales es que es injustificable es absolutamente injustificable y eso eso es lo que los dirigentes israelíes deberían de pensar igual más vale parar aquí ahora no sea que porque ellos están muy confiados en la potencia militar norteamericana es que repito ni la potencia militar norteamericana es la que tenían hace 30 años ni la potencia militar de Irán y sus aliados es la que tenían hace 30 años ni la profundidad estratégica es la misma ni la capacidad de los aliados de Estados Unidos es la misma en cambio la capacidad militar de los aliados de Irán ha crecido muchísimo es que habría que ver si el equilibrio no estaría ahora y luego la doctrina militar es decir ¿cómo voy a llevar la guerra? es lo que decía antes es que Irán no tiene que hacer muchas cosas porque ya van ganando claro tardan mucho tiempo todavía van ganando Israel fue ganando hasta el 73 hasta el Yom Kippur iba ganando Israel empieza ya el balance empieza a no ser el mismo ya en el 2007 en el Líbano ya el balance no era el mismo ni muchísimo menos y de eso hace casi 20 años ¿qué va a tirar? de la disuasión nuclear y luego hay una cosa que no se nos va a olvidar que esto pasaba también en el tema ruso cuando hay una cuestión existencial incluso religiosa igual los pueblos aguantan y están dispuestos a poner un millón de muertos encima de la mesa pero hay sociedades que no hay sociedades que no y yo entiendo un israelí medio que diga pero qué follón es este mira me voy a lo mismo a los Estados Unidos tengo para vivir soy un profesional me busco un apartamento en Florida y adiós muy buenas y al final quedarán los fanáticos religiosos los que como Marco Rubio te sacan una frase de la Biblia saca Odisaías del libro de Isaías para justificar lo que está pasando eso no está muy distinto eso no está muy lejos del Estado Islámico o de los nacionalistas ucranianos están en su mundo y prefieren el apocalipsis y el armagedón antes de entrar en razón y de entender que ya no es lo mismo en fin y tanto que ya no es lo mismo ¿no Juan Antonio? bueno pues yo me voy a quedar aquí con los espectadores un ratillo más a ver cómo va evolucionando todo si se confirman algunas explosiones o no hombre yo no te quiero no te quiero que son aquí ya casi la una de la mañana llevamos tres horas no te quiero presionar demasiado a usar de ti me duele hasta el cuello y todo de es decir que habréis notado que estaba sonando mucho el teléfono me estaban llamando de dos emisoras para participar seguramente en algún programa especial que están sacando dado lo que está ocurriendo ¿no? así que no es decir digo que me he mantenido aquí no me importa porque hombre siempre que estoy en este canal me siento muy cómodo muy agradecido y cercano a los que nos ven o sea que mandar a todos un abrazo tengamos fe y esperanza en que esto nos cale en que la razón se imponga y en que lo digo con cierto egoísmo en que esta vez sí yo tenía razón porque esto significaría que la cosa es limitada y esto se acaba en un par de días ha sido ha sido muy sintomático ¿no? que la misión que la misión permanente en la ONU de Irán es justo cuando se está produciendo este ataque diga esto ha sido todo ha sido muy llamativo ¿no? claro sí es que era lo previsible pero a ver seguramente la prisa y seguramente la Casa Blanca debía ser consciente de eso porque alguna comunicación entre los servicios de inteligencia habrá habido la advertencia iraní de que no se metan ustedes no se metan es porque no vamos a atacaros no os metáis y al menos que haya noticias nuevas que yo sepa no han atacado ninguna base norteamericana ningún buque norteamericano ni a ningún avión norteamericano aunque sea de reconocimiento que haya estado por allí no de eso no se ha informado bueno ahora veremos porque los drones han tardado un poquito en llegar ahora estaba bueno ahora me quedaré con los espectadores viendo un poquillo de los resultados y demás así que pues nada mira un saludo muy fuerte no hemos podido hacer todo el guión que teníamos pero mira es que la actualidad nos come por los pies esto no no te la que pasa solamente ha pasado hoy a mí últimamente en las intervenciones que tengo pero es que de verdad nos atropella la actualidad es imposible sentarse a pensar un rato porque es que vas de sobresalto sobresalto yo yo he de decirlo yo cuando intervienes tú a mí sí me gusta ver los programas donde lo hacen no solo ver mucho pero los que intervienes tú sí sí que estoy ahí cotilleando en fin bueno lo dicho un saludo a todos y oye pues veremos que va pasando en las próximas horas y que pasará mañana infórmense por fuentes no oficialistas por Dios que ya sé lo que van a soltar mañana pasado y los próximos días ya está escrito y es más los que estén acostumbrados a verlo ya hasta se podrán imaginar los mensajes ya sabemos lo de siempre la libertad la democracia el orden basado en reglas el lado correcto de la historia y bla 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 es decir las consignas elaboradas por los centros de decisión que paga el complejo militar industrial ya lo advertí de Eisenhower y de Eisenhower que un saludo bueno Juan Antonio un fuerte abrazo hasta la próxima bueno familia ya estamos solos nosotros bueno ha sido un directo muy intenso muy intenso intensísimo pero bueno la actualidad en definitiva manda voy a ir gestionando un poco los controles para para ponerme yo aquí todo bien para poder ya tomar yo la rienda como si fuera un directo normal de de la entrevista Juan Antonio espectacular os ha gustado o no yo creo que sí yo creo que no hace falta ni decirlo que que siempre Juan Antonio da todo de sí para este canal y yo se lo agradezco lógicamente incluso como él mismo ha dicho tenía llamadas seguramente para otras intervenciones y ha preferido quedarse con nosotros yo se lo agradezco eso enormemente no sabéis cuánto bueno vamos ya un poquito a valorar lo que está pasando en última en última hora como habéis visto hay muchas informaciones dispares yo todo lo que os he ido comentando según iba avanzando el directo eran de fuentes más o menos fiables atendiendo a que muchas fuentes fiables en estos momentos de convulsión también pueden meter la pata y ya de antemano os pido disculpas si en alguna cuestión no se es exactamente detallista o se puede cometer algún error es decir es entendible y no pasa nada por cometer errores lo que no nos vamos a quedar es sin informar ya sabemos que son momentos que hemos estado trágicamente esperando durante mucho tiempo yo esta mañana incluso tenía la esperanza de que no se diera el ataque que estamos viviendo ahora porque esto iba a suponer una escalada pero bueno se está dando y tenemos que analizarlo y antes de irme yo a dormir y quedarme con el mal sabor de boca y quedarme dando vueltas mirando el móvil el telegram y el twitter para ver lo que está pasando bueno pues prefiero estar aquí con vosotros y compartir distintas informaciones y con el chat también me podéis poner lo que vayáis viendo lo que consideréis interesante vamos a hacer un poquito de interacción para que no sea solamente yo aquí dando informaciones me gustaría resaltar antes de nada que me ha parecido muy llamativo ahora veremos los resultados de la cúpula de hierro algunos estáis poniendo ya en el canal en el chat rip cúpula de hierro bueno no creo que sea para tanto que la cúpula de hierro haya fallado pero resalto lo que estaba comentando con Juan Antonio que casi antes de terminar el ataque ya la misión diplomática permanente de Irán en las Naciones Unidas haya dicho que ojo nosotros nos damos por satisfechos nos damos por cumplida nuestra venganza con este único ataque un llamamiento a la finalización de las tensiones ahora independientemente de como acabe todo el balón está en el tejado de Israel se le ha pasado y ojo que Israel siempre actúa sobremaneras con estos ataques por lo tanto tenemos que estar muy tensionados muy pendientes de como evolucione la situación ahora bueno los políticos occidentales ya han condenado el ataque Richie Suna y un diplomático francés creo que han sido los primeros bueno que vamos a esperar y bueno vamos a ir comprobando algunas informaciones vamos a me ha resultado muy llamativo que estemos ante el ataque más masivo usando drones de toda la historia en un solo tiro porque lógicamente los drones que ha utilizado en Rusia en Ucrania bueno se cuentan por decenas de miles por decenas de miles así que pero yo también tengo que decir una cosa pese a que los drones no son misiles lógicamente ni comparables oye los misiles iraníes pican pican una barbaridad iba a decir otra cosa más sonante pero pican un poquito por lo tanto no debemos tampoco desfenestrar la importancia que tienen estos artefactos vamos a ir viendo algunas informaciones si queréis también me podéis poner por el chat algo que os resulte llamativo sobre todo vamos a intentar que sean de medios casi oficiales u oficiales si es oficiales directamente la fuente originaria mejor Israel dijo que iba a responder al ataque es verdad efectivamente creo que incluso RT RT ya ha puesto un vídeo donde salía Netanyahu diciendo que iban a responder el tema ya no solamente es la respuesta porque también podría hacer Irán una medida cosmética el tema es cómo va a responder esa es la cuestión responder yo creo que todos tenemos en mente que va a responder pero cómo es la la disyuntiva y el peligro a la vez gracias también reitero gracias a todos por los que nos estáis viendo porque en fin lleváis un buen rato con nosotros y es de agradecer también ha sido interesante ver el apoyo las manifestaciones principalmente en el propio país persa de la ciudadanía apoyando este ataque oye es lo que comentamos aquí desde el propio interior del país se le pedía al gobierno iraní que realizara este ataque es que no es baladí quedarte sin responder un ataque como el que hicieron los israelíes contra el consulado en Damasco estoy viendo algunas imágenes veo que la defensa aérea está derribando activamente objetivos en el cielo a ver eso es una realidad la defensa aérea que tiene Israel no es mala no es mala y es presumiblemente esperable que derribe objetivos aéreos me ha resultado llamativo que se informara por alguna fuente que se habrían lanzado incluso misiles hipersónicos ojo quiero ver cómo va a ser el desempeño de esos misiles hipersónicos y también una cuestión muy importante Jordania se informaba que estaría interceptando los drones que iban hacia Israel estaría haciendo las veces de escudo ojo que a ver si Jordania no tiene también un problema interno como ha dicho bien Juan Antonio porque problema interno con sus propios ciudadanos ya sabemos que apoyan más al lado palestino que no al israelí el que apoya a Israel es la monarquía por mucho que diga la reina Rania de Jordania creo que se llamaba y un problema externo con Irán que diga oye tú qué haces interceptando los drones los misiles que nosotros le lanzamos los israelíes de Estados Unidos de su buque de guerra no lo puede esperar pero ustedes señores qué es lo que está haciendo la advertencia que ha hecho Irán creo recordar es con relación a un ataque contra el propio país ¿no? es decir cuidado los que le dejéis vuestro espacio aéreo o vuestro territorio a Israel o algún país occidental para atacarnos pero no sé si se refería concretamente a la interceptación de lo que los iraníes lanzaran a los israelíes no sé si se lo tomarán a mal o no hombre agradable de luego no va a ser pero veremos también otro punto importante en toda esta cuestión es que fuerzas del eje de la resistencia no solamente Irán sino otros como Hezbollah o desde Yemen también incluso desde Irak y Siria se estaba atacando al propio Israel un intento lógicamente de saturar la defensa aérea yo sé que no es lo mismo interceptar un dron un cohete que un misil intercontinental que un misil balístico que un misil de crucero todo eso tiene sus enjundias sus características pero cuanto más lances en definitiva mejor y eso lo hemos visto en la guerra de Ucrania independientemente de que uno tenga unas características tengan que ser interceptado por un tipo de defensa aérea u otra cuanto más lances mejor es más si le tiras un pato mejor todavía nada más porque salga en el radar y ello interfiere así que cuanto más lances mejor yo veo bien esa estrategia de saturación lo hemos comentado en la guerra de Ucrania no voy a cambiar ahora por mucho que haya hay un experto en Twitter dando por culo bueno hoy sale humo estoy viendo Readovka en este momento el ministerio de defensa británico dijo que los combatientes de la roya Ailford se unieron al derribo de drones y misiles lanzados por Irán los británicos también han tomado partido de Israel lógicamente no van a tomar partido de Irán interceptando hay informaciones también de que no solamente Jordania sino que aviones estadounidenses y ahora también de la Royal Air Force estarían ayudando a Israel hay imágenes muy llamativas están trabajando no solamente en la capital de Tel Aviv sino que también en Jerusalén hay síntomas de trabajo de la defensa aérea israelí bueno lo que hemos comentado la defensa aérea jordana de Riva no sé son 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 unos bandidos los jordanos su dirigente concretamente la monarquía no parece sí hay hay mucho Miguel informa de asiles contra Israel RT RT vamos a ver en forma de misiles voy a intentar poner un momentito voy a intentar poner la pantalla la otra y así vamos viendo algunos vídeos vale un momentito que tengo que adecuar todo vale vale lo voy a ir quitando esto vale un momentito que tengo que ir cambiando todo tengo que cambiar los controles esto también tiene su historia pero vaya no pasa nada ya tenemos los controles cambiados vale perfecto perfecto un momentito voy a dejar la pantalla en negro aquí con Juan Antonio todavía voy a dejar la pantalla en negro perfecto 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 Juan Antonio que duro aguantó tres horas bueno la tercera guerra mundial o no lo iremos viendo vamos a ver algunas imágenes a ver si me la puedo descargar y meterla en el propio programa vamos a ver RT no me habéis dicho que está informando al respecto RT en español atendiendo a Reuters el Reino Unido envía varios cazas y aviones cisternas a Oriente Medio el envío de aviones cisternas lógicamente es porque se prevé que el ataque vaya a más vamos a ver algunas imágenes en el cielo de Jerusalén se escuchan explosiones así lo reforma AP el medio AP francés vamos a verlo Jerusalén vamos están están habiendo imágenes muy llamativas Jerusalén eso es el cielo de Jerusalén vamos a ver más imágenes vamos a ver lo que ha dicho Netanyahu eso también tengo interés en saber lo que ha dicho se reportan explosiones en Tel Aviv explosiones en Tel Aviv a ver cuando esto pasa es difícil saber si son explosiones derivadas de alcance o derivados de una interceptación de la defensa aérea pero bueno yo no lo escucho para que se me entienda no estoy escuchando como son esas explosiones bueno vamos a ver lo que ha dicho Netanyahu que tengo ganas de ver lo que ha dicho el primer ministro israelí además lo dijo muy pronto mira mira la declaración del del un momentito del portavoz de la fuerza de la defensa israelí vamos a ver lo que ha dicho el portavoz de la fuerza de la defensa israelí irene 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 eso es lo que estamos viendo que tarda tiempo en llegar al espacio de río israelí es algo que estamos viendo siempre en Ucrania pero creo que Netanyahu también había dicho algo a ver si lo encuentro porque estaba traducido aquí mira aquí está aquí está vamos a ver lo que ha dicho Netanyahu además lo dijo hace hace casi dos horas Netanyahu parecía que tenía preparado el discurso vamos a ver 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 al final nos estamos preparando tanto ofensiva tanto defensiva como ofensiva tanto defensiva como ofensivamente bueno si eso lo has dicho nada más incluso estás realizando ese ataque pues bueno ya me lo has dicho todo ya me has dicho cuál va a ser tu maniobra maniobra no sé si hay alguna información más voy a estar pendiente además de los vídeos River el compañero de River nos da varios vídeos más vamos a ver alguno de ellos vamos a ver alguno de ellos porque el de River el de River no está muy convencido de que esto sea un ataque importante con eso os lo digo todo con eso os lo digo todo pero bueno el de River es que siempre es negativo para todos el de River tengo mucho interés en saber qué cantidad es la que ha lanzado Israel voy a ver si en algún sitio lo encuentro no sé si lo tenéis por ahí ¿no? ¿cuántos habría lanzado Israel? ah mirad mirad espérate aquí a ver un análisis interesante mirad el canal pro-ucraniano Cartel que ya lo hemos comentado aquí varias veces sobre la guerra en Ucrania también se ha pronunciado sobre la cuestión irano-israelí a ver lo que afirma lo voy a leer conforme lo estoy viendo por primera vez todo el mundo está observando el choque entre Israel e Irán pero muchos expertos y analistas se demuestran escépticos de que haya una gran guerra entre Israel e Irán hombre todo el mundo se encuentra un poquito escéptico por el motivo de que sería algo cataclísmico por eso por lo que todo el mundo se muestra reacio pero yo también voy a hacer un ejercicio retrospectivo cuando empezó la guerra en Ucrania en Ucrania todo el mundo creía que no iba a pasar que lo que estaba haciendo Rusia eran ejercicios simplemente y sin más maniobras que eso no iba a ningún lado y al final se lió parda bueno pues así empiezan las cosas no va a pasar nada estos son ejercicios demostrativos yo por eso me gusta ser siempre más cauto a la hora de dar las conclusiones definitivas porque uno no sabe no sabe los planes de todo nos podemos dibujar escenarios pero siempre dándole posibilidad a que todo se puede salir de madre vamos a lo que dice Cártez dice lo siguiente continúa en el segundo párrafo y afirma que muchos están seguros de que esto solo es una actuación en la que debería jugarse la estrategia ganar-ganar ganar-ganar todo el mundo predice que las cosas se calmarán a la mitad de semana ojalá como ha dicho también Juan Antonio que todo esto sea quedemos bien ante nuestra propia ciudadanía y ya está el problema es que alguien no esté de acuerdo con ese camino de los sucesos pocas personas creen que estamos al borde de una gran guerra especialmente sabiendo como Irán anteriormente evadió la participación en una guerra importante el tiempo lo dirá bueno es que Irán como he dicho anteriormente y también ha referenciado Juan Antonio siempre se ha mantenido al lado de una guerra asimétrica yo te ataco por aquí con las ejes de la resistencia pongo en entredicho tu situación en Irak en Siria en Líbano y en todos los rincones que pueda pero nunca confrontación directa pero oye todo tiene un término puede que ya hayan arrinconado esa posición más buenista si se me permite la expresión de Irán ¿no? Turquía atacaría bueno Turquía yo creo que aquí hombre Turquía siempre intenta sacar algo de partido a cualquier menio que haya en el mundo eso está claro pero aquí yo creo que le pilla más de refilón está por la zona lógicamente está en la zona norte de Israel de Siria pero no tiene mayor yo creo que aquí no es un jugador principal es importante pero no principal los principales son los que nosotros ya sabemos me gustaría saber lo que ha dicho también desde la propia federación si algún portavoz se ha pronunciado al respecto vídeo supuestamente de un misil iraní volando hacia Israel bueno pero es rebobinado es marcha atrás no os emocionéis no os emocionéis vamos a ver aquí imágenes de la interceptación de misiles por parte de las fuerzas de defensa aérea israelí esto también es muy interesante porque vosotros imaginaos lo siguiente que Israel que Israel consigue y sus amigachos vamos a decir Israel y sus amigos consiguen interceptar todos los ataques ¿cómo quedaría en ese caso Irán? bueno quedaría un poco mal ya os lo vaticino yo pero sería un descrédito por parte del país persa que Irán haya podido repeler todos los ataques que le ha lanzado y de contrario muchos en Irán se preguntarían esta es toda nuestra capacidad esta es el máximo ataque que le podemos hacer a Irán que no le ha llegado nada más que 10 impactos 7 impactos los que sean es una pregunta que hombre yo si fuera iraní me haría ¿no? no hemos podido darle nada más que en 3 edificios 2 escombros y ya está bueno yo no sé lo que ocurrirá pero eso dejaría muy mal lugar a Irán ¿no? si no hubiese muchos aciertos estoy poniendo un poquito aquí las luces que ya sabéis que a mí si no tengo la luz encendida me pongo hasta nervioso además que está oscuro el 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 habitáculo ¿no? voy a ponerme aquí un momentito la luz ya está puesta esta y esta vale hombre también para que sea vale 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 bueno ya están puestas todas las luces bueno vamos a seguir viendo informaciones vamos a seguir viendo informaciones porque verdaderamente es que ¿sabéis lo que pasa? que yo me voy a ir a dormir y después voy a estar dándole vuelta voy a estar buscando información y para eso prefiero que verla aquí aquí hay unas imágenes según la cual se afirma que es un impacto de un misil iraní en Israel pero parece que es un vídeo rebobinado hacia atrás de todas formas vamos a ponerlo para que vosotros saquéis también vuestras propias conclusiones creo que es un vídeo rebobinado hacia atrás no es un impacto iraní a ver si ese es el vídeo no, ese no es el vídeo ese es el vídeo que hemos visto anteriormente perdonad porque bueno no lo estoy haciendo eso es la marcha ese es el vídeo no sé si se escucha o no se escucha pero parece que es marcha atrás ¿no? el impacto ahora hay muchos vídeos difícil de determinar cuál es original o cuál no pero no no está habiendo muchas informaciones de impacto no está habiendo muchas informaciones de impacto no sé si es que todavía no han llegado los misiles o por qué no sé no sé no sé si es que todavía no han llegado los misiles los drones a ver qué dicen por aquí Irán dará una respuesta espejo a cualquier acción de Washington contra Teherán bueno proveniente de cualquier país del mundo bueno esa es otra cuestión cuáles van a ser los convidados cuáles van a ser los invitados no protagonistas a esta historia desde luego si a mí ya me pedís un invitado protagonista a todo esto Jordania Jordania se ha llevado la cruz yo creo que a Jordania cuando vaya a las reuniones internacionales muchos países van a mirarlo con recelo porque desde luego no puede decirte que eres árabe e interceptar los misiles pero bueno ya sabemos que Jordania la monarquía Jordana le debe gran parte de su poder y su proyección a los estadounidenses y por lo tanto debe cumplir con su gran aliado israel no veo yo muchas informaciones de llegada a familia no lo veo yo veo más interceptaciones le han dado al aeropuerto le han dado al aeropuerto le están están escondiendo los impactos para no acojonar pero el problema a ver si hubiera impactos se tendría que ver porque los israelíes no están tan acostumbrados como los ucranianos que saben que como se filtre una imagen van directamente a la cárcel si hubiera impacto se tendría que ver porque se filtraría los israelíes no están tan acostumbrados como he dicho a recibir impactos y golpes y se filtrarían imágenes si no hay imágenes de llegada es porque no las estará viendo es lo que en principio me inclino a pensar por eso mismo el 60% de la población jordana es palestina por eso mismo es todavía mayor vergüenza que se hayan puesto los de Jordania interceptar los misiles no han entrado directo a las dos han entrado directo al aeropuerto dice AMD bueno va a ser interesante ver esa información no tengo vídeo bueno esas imágenes las que hemos visto en el impacto en el aeropuerto bueno no lo sé perdonad si no soy capaz de confirmarlo ahora pero sería interesante ver ese marco no si son jebolá por cierto ya lo hemos comentado anteriormente pero también están lanzando cohetes desde luego lanzadores de cohetes múltiples contra Israel en ese intento de saturar la defensa aérea Mohammed Reza Kareti Astimi ministro de defensa de Irán ha dicho que cualquier país que abra su espacio aéreo o territorio para atacar a Irán y ayudar a Israel y ayudar a Israel que quiere decir ayudar a Israel interceptar un misil es ayudar a Israel enfrentar la respuesta decisiva de Irán bueno estaremos pendientes porque yo todavía eso no me lo termino de creer esas son es que esa imagen esa imagen del misil llegando al aeropuerto no me parece a mí un misil balístico impactando en Israel impacto está en Twitter y Telegram es que a ver si marcos de llegada a Israel a ver es la imagen que os he puesto que parecía un vídeo marcha atrás pero no afirman que son llegadas verdaderas vamos a verlas no sé es que hay que tener mucho cuidado también familia con los vídeos pero es que parecía marcha atrás ese supuestamente es el vídeo de impactando contra el aeropuerto dos dos misiles además bueno es muy difícil de saber familia hace un efecto raro hace un efecto quizás sea un misil de esos hipersónicos iraní es que claro yo no estoy tan acostumbrado ni nadie a ver cómo caen esos misiles es difícil ese es el vídeo que se informa que sería de los impactos vamos a ver más bueno estoy viendo también incluso daños pero son menores y no se puede decir que sean ni por misiles ah mira pero son pequeñas cosas no os creáis que una enfundia aterradora ahí sale humo bueno pero es difícil de comprobar el real alcance de todos familia al momento actual es muy difícil saber si han sido 2 3 20 40 50 esto hay que verlo con mayor detenimiento pero parece que no ha sido en general muy fructífero es por eso es que yo no escucho la explosión yo no sé si he rebobinado o no porque no escucho la explosión no tengo los cascos pero bueno en definitiva que puede ser que lógicamente haya llegado algo algo tiene que llegar en definitiva si Israel lo intercepta todo sería una deshonra a la imagen iraní que también se pregonaba por activo y por pasiva que los drones y los misiles iraníes eran de los mejores oye si te los interceptan todos cuidado con esas exportaciones que quizás cregan un poquito Irán también se jugaba mucho en este ataque no solamente que alcanzase o no el suelo israelí sino que tuviese más o menos éxito en el ataque así que cuidado cuidado con eso porque si no hay acierto habiéndolo intentado puede que quede en descrédito Irán hay aquí el trabajo de la defensa aérea sobre todo vamos a ver una de estas imágenes es precisamente explosiones se dice que es en Erbil en la capital del Kurdistán iraquín la imagen que hoy he puesto yo bueno es muy difícil de saberlo pero debemos de estar en pausa vamos a estar diez minutitos más o cosas así para ver si se da a conocer alguna información pero tenemos que estar a la respuesta yo creo que este ataque por los resultados que tenemos al momento actual no ha sido muy importante muy importante como se informaba en un principio por distintas fuentes puede que no haya sido importante por la eficacia en sí del propio ataque porque la defensa israelí y la Jordana y los aviones han hecho lo suyo oye que ya sabemos que allí hay muchos aviones y no solamente los F-16 sino los F-35 y demás que los F-35 que tiene Israel son casi los únicos que funcionan y estos señores estos aviones han estado allí para interceptar los drones y los misiles y se ha visto con bastante antelación el lanzamiento porque vienen desde Irán tiene todo el cielo rastreado Estados Unidos a Israel y bueno han podido de alguna forma estar sobre aviso ¿no? no sé familia no sé si termina todo esto así una vez que lo ha intentado Irán parecería un jarro de agua fría ¿qué queréis que os diga? para la expectativa de Irán que ojo por mí como si se queda así pero para la expectativa de Irán sería un poco de desilusión ¿no? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? bueno incluso podría haber los dos mil dos mil y pico kilómetros creo que había entre Israel e Irán dos mil y pico kilómetros como como mucho puede haber mil y pico mil y pico creo que no ha llegado a los dos mil primeros misiles balísticos en Negev los F-35 funcionan algunos ya sabemos que otros tienen bastante falla bueno al parecer amigos de Israel hicieron un buen trabajo hombre pero es algo que de alguna forma también se sabía ¿no? que esos amigachos de Israel iban a defenderlo ¿no? sobre todo Jordania cuidado a ver si Jordania no se mete en un buen lío ¿no? pero allí los Estados Unidos tiene la situación controlada ¿no? mañana veremos los escombros paciencia dice Lidio efectivamente Lidio yo no creo que veamos mucho escombro pero Javier dice Miguel veremos lo que quieran que veamos efectivamente pero con tantas cámaras se debería haber visto algo más si finalmente hay alcances importantes si no se está viendo es porque no lo hay de verdad os lo digo yo estoy acostumbrado a ver la guerra de Ucrania y y la gente graba y la gente transmite los vídeos si cuando ocurren en Rusia pasa exactamente igual se filtran rápidamente los vídeos ¿por qué? porque son poblaciones que no están acostumbradas a guardárselo a decir mira no lo pongo porque esta información es útil para el adversario por lo tanto no lo voy a mostrar son poblaciones que no están acostumbradas y son poblaciones además donde hay muchas cámaras móviles donde tú directamente coge y te conecta al Instagram al TikTok a lo que sea y lo subes y no lo está viendo no está viendo no es que no es que haya más o menos es que no hay es que no hay vídeo apenas ese es el único que hemos visto así que me habéis dicho no se escucha la explosión el único que yo hasta ahora he podido comprobar que se muestra un alcance cierto y tampoco sabemos si ha llegado exacto o no ha llegado exacto porque ahí no se ve el objetivo alcanzado ni mucho menos se ve un resplandor en el fondo sí pero se graban de día no a las 4 o 5 de mañana hombre pero tienes que tener en cuenta que allí ahora todo el mundo estará o despierto o medio despierto allí la gente ahora tiene que estar en tensión si estoy yo en tensión aquí en España a 7.000 kilómetros de Israel pues cómo estarán allí ¿no? tengo canal de Telegram Guasu lo que pasa es que antes de escribir una publicación en Telegram prefiero venir aquí y hacer un vídeo eso me pasó los primeros días que escribía en Telegram más y digo bueno pues mejor es que escribir en Telegram hago un vídeo directamente que me gusta más ¿no? las columnas de uno las columnas de humo dice Lillo en el canal de Sprinter bueno 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 algo se tiene que ver si hay llegada ya os digo yo que algo se tiene que ver seguro creo que hay que esperar mañana sí sí efectivamente los resultados como la guerra de Ucrania siempre se reflejan en la mañana siguiente los cortes de electricidad también va a ser interesante ojo el tema de cómo haya podido influir los hackeos a los sistemas israelíes ¿no? que hayan realizado los hackers iraníes ¿no? cómo han influido si han tenido organización si ha sido efectivo si no ha sido efectivo ese es un punto que se me había pasado lo comentamos al principio pero va a ser determinante pero no creo que haya podido realizar mucho los hackers iraníes quizá haya sido todo más un ataque global para figurar que los iraníes han vengado el consulado y ya está también puede ser que se hayan medido en esa respuesta a gran escala ¿no? que no hayan utilizado todo su poder para que se me entienda hombre pues si eso ayuda a no escalar lo veo bien pero como digo ahora el balón está en el tejado de Israel ¿no? vamos a ver los escombros de misiles también causan daño aunque exploten en el aire sí pero hombre los escombros de los misiles causan daño al caer pero eso no no tienen hombre es importante si te cae encima una persona le hace daño ¿no? pero que los escombros vamos a ver si ahora nos vamos a volver todos ucranianos ¿no? que dicen que los escombros son los máximos las máximas armas que causan daño contra ellos ¿no? cada vez que hay una explosión cada vez que hay un daño en Ucrania es por culpa de los escombros bueno los escombros Hezbollah también está atacando Hezbollah también está atacando con cohetes pero lógicamente el ataque que puede hacer Hezbollah con esos cohetes con esos cohetes porque Hezbollah sí tiene misiles pero con lo que está atacando es con lanzadores de cohetes múltiples estilo Grat estilo esos lanzadores eso no tiene tampoco mucha mucha potencia ¿no? hombre si te dan todo sí y si encima puede equiparlos con munición de racismo y se lo tira a las ciudades como hace Ucrania pues hace daño pero a priori en el contexto de esta guerra con Israel no parece que sea definitorio ¿no? 15 minutos las fuerzas de defensa israelí van a dar una rueda de prensa bueno pues mira si son en 15 minutos creo que nos pilla a tiempo ¿no? ¿qué dice la Liga Árabe? bueno sí, sí, sí yo quiero invitar a alguien que conozca más el tema en profundidad de Israel y Palestina aunque bueno Juan Antonio nos ha dado un repaso bastante interesante vamos a ver lo que dicen aquí otra fuente otra vamos a ver algunas declaraciones de la Guardia Revolucionaria Islámica ¿no? se advierte al gobierno terrorista de Estados Unidos que cualquier apoyo o participación para dañar los intereses de Irán resultará en una fuerte respuesta de la Fuerza Armada de la República Islámica de Irán es decir advertencia a Estados Unidos como te metas vamos a ver lo que pasa y Estados Unidos tiene muchos intereses y como en la zona y como ha dicho bien Juan Antonio hasta el momento no se informaba de alcances contra objetivos estadounidenses no le ha dado por lo tanto Irán motivos a Estados Unidos para atacar al país persa pero veremos que estos señores los estadounidenses tampoco necesitan motivos para tomarse ellos la venganza por donde quiera también afirma la Guardia Revolucionaria atendiendo al canal que Estados Unidos es responsable de las acciones malvadas según ha dicho la Guardia Revolucionaria Estados Unidos es responsable de las acciones malvadas de Israel y si su régimen de matanza de niños no se frena en la región Estados Unidos debe aceptar las consecuencias también dice la Guardia Revolucionaria que los objetivos en el territorio ocupados por Israel fueron destruidos con éxito ojo que también empezamos aquí como ocurre en Ucrania con la guerra de narrativa la Guardia Revolucionaria Irán por lo tanto ya afirma que los objetivos han sido alcanzados con éxito oye quizás los ataques ese sí es un punto interesante atención puede que los ataques que no se hayan grabado son los que precisamente son más importantes y se hayan producido contra instalaciones militares israelíes y por lo tanto no hay imágenes de ellos porque no se produce en una ciudad y los israelíes quizás tienen más salvaguardia por sus ciudadanos y no ponen las instalaciones críticas cerca de las propias ciudades ojo que ahí sí ese razonamiento es interesante objetivos estratégicos alejados de poblaciones alcanzados bueno y por eso no tenemos imágenes bueno sí puede ser sí puede ser no he descabellado esa hipótesis también ha dicho la Guardia Revolucionaria que aseguramos al heroico pueblo dirán que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras fuerzas armadas del país resistirán la muerte para proteger los intereses nacionales y neutralizar los intentos del enemigo de socavar la seguridad y la paz del pueblo promesa de protección por parte de la Guardia Revolucionaria a ver creo que aquí hay algo aquí hay algo sí señor parece que hay voy a verlo en directo con vosotros parece que aquí hay imágenes de llegada se ve fuego se ve fuego a ver se ve fuego vamos a ver voy a ver las imágenes con vosotros directamente sí, sí, sí aquí se ve pero ¿dónde es esto? ¿dónde es esto? se afirma que es en Israel se afirma que es en Israel ¿veis? que hay una imagen bueno es muy difícil saberlo al momento actual ¿no? comprender también que hago lo que pueda y salimos así lo que vamos afirma que es en el propio Israel ¿qué pensáis? se afirma que esas imágenes son del propio Israel Biden está reunido con el Consejo de Seguridad Nacional vamos a ver vamos a ver Biden reunido en el Consejo de Seguridad Nacional ¿creéis que si se decide hacer algo por parte de estos malhechores sería hoy o se esperaría? yo creo que se esperaría ¿no? yo creo que se esperaría tener un balance aproximado de la situación pero fijaos como desde el primer momento Irán ya le está advirtiendo a estos señores ¿no? que se abstengan de realizar cualquier estupidez puede que se sospechen que vayan a hacer algo ¿no? misiles balísticos iraníes ahora impactan en el Negev en el Negev vamos a ver las imágenes vamos a ver las imágenes como decía antes un espectador también imagino que se estaría refiriendo a lo que vamos a ver ahora parecen parecen las imágenes que hemos visto anteriormente pero desde otra posición ¿no? porque el fondo la nubosidad es muy parecida ¿no? a ver puede familia puede que esto sea lo que decía el ejército la guardia revolucionaria ¿no? algún objetivo alcanzado en el desierto de Negev ¿no? puede 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 pero a ver entenderme que es difícil que yo pueda hacer un análisis exhaustivo ahora teniendo solamente una reseña ¿no? hay restos de misiles balísticos incluso ¿no? vamos a ver lo que nos dicen desde aquí a ver esta imagen foto de la base militar israelí en llamas en Negagua hostia hostia familia esto sí esto sí esto sí es vamos a ver las imágenes a ver dónde está esta base militar esperar un momento base militar base militar Negagua ¿esto dónde está? bueno Negagua ¿dónde coño está esto? 7 misiles balísticos le habrían caído a esa base militar familia 7 misiles balísticos vamos a ver las imágenes vamos a ver las imágenes ¿dónde está Negagua? alguien que me lo diga por favor la hija tranquila si estamos en silencio solo tú arriba ¿cómo nos podemos comunicar con la violencia? ¿cómo nos podemos violencia? mira, mira, mira esto sí hubiera sido un golpe ahí se ven bastantes llamas familia ahí se ven bastantes llamas ahí sí puede eso es otra puede que las interceptaciones hayan sido de los drones y los misiles balísticos hayan dado en el clavo ya sabemos que eran 6 segundos que tardaban los misiles balísticos lo más rápido en llegar a Israel ojo ojo que ahí se ven daños si esa es la imagen de Negev hay un aeródromo una base militar ¿no? en Chile ¿cómo va a ser eso? familia si eso lo han dicho Irán disparó unos 150 misiles contra Israel Irán disparó unos 150 misiles contra Israel 70 en el primer lanzamiento y 80 en el segundo informa ABC News en un medio australiano si mal no recuerdo 150 misiles es una barbaridad 150 misiles no lo ha podido interceptar todo ni de lejos ni de coña vaya Israel ha interceptado 150 150 huevos para ellos esta imagen fijaos lo de Rehadovka que es un medio así casi oficial afirma que se tratan de llegada en el sur de Israel ojo son las imágenes que acabamos de ver pero lo de Rehadovka que es así un medio prácticamente oficial ruso lo han confirmado esas imágenes por la panorámica parece que eso es el desierto Negev ojo ojo eso es lo que acabamos de ver parece que sí parece que ya son pues si eso es así si eso es así y son esas llegadas muy raro muy raro el efecto del misil muy raro el efecto del misil ojo ojo que se va a terminar liando ojo que se va a terminar liando mira, mira, mira eso como cae ojo que se va a terminar liando ojo que se va a terminar liando como cae eso eso no es marcha atrás familia eso no es marcha atrás me falta oírlo, me falta oírlo os voy a poner para que ustedes lo escuchéis de raro nada a ver, no es que sea raro pero que, no sé, no estoy acostumbrado a verlo así, bueno quizá porque los ucranianos siempre ocultan más el alcance con los misiles pero lo veo muy raro porque, a ver yo los misiles que estamos acostumbrados a ver más en la guerra de Ucrania que se graban quizás con mayor asiduidad son los misiles de crucero y eso ya no echan fuego al momento de los impactos así como estamos viendo ahí simplemente se ve un misil balístico o de crucero y pum, no echa tanto fuego como eso, quizás por la noche quizás que esté grabado, no lo sé tampoco soy especialista en misilística pero no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a los misiles iraníes señores pero ojo, que aquí ya estamos con comprobaciones visuales de llegada es que es lo que os he dicho que se tienen que ver puede que yo no hubiese oteado tanto las redes para ver la llegada ojo, ojo que esto sí es importante 150 misiles contra Israel es una barbaridad fijaos que es la máxima cantidad de misiles lanzados por Irán que yo recuerdo por Irán creo que casi seguro pero yo creo que esa cantidad de misiles Rusia nunca la ha lanzado en la guerra de Ucrania me imagino que Estados Unidos en alguna de sus tropelías y la obra ha hecho en alguna de sus incursiones pero por Rusia nunca se han lanzado tantos misiles juntos en la guerra de Ucrania una vez se llegaron a los 170 unidades lanzadas pero también contando drones aquí se afirma que habrían sido misiles estoy leyendo la información dada por Rehadovka atendiendo ABC News 150 misiles contra Israel 70 en la primera tanda y 80 en el segundo es que vamos a ver vamos a hacer me voy a poner la pantalla yo tranquilamente vamos a ver todos sabemos cómo reacciona Israel ante todo vosotros creéis de verdad que habiéndole lanzado 150 misiles a Israel no va a hacer nada o no va a hacer o no va a tener una respuesta desproporcionada sin hacerle nada ellos cogen y te atacan una embajada un consulado haciéndole algo tirándole 150 misiles creéis que no va a responder desproporcionadamente bueno pues yo creo que casi con total seguridad tenemos que tener ya sobre la mesa una respuesta muy contundente por parte de Israel yo creo que casi que podemos tenerlo firmado tiene que ejercer una presión muy grande la esfera internacional las relaciones diplomáticas para que Israel no ataque o intente atacar abrumadoramente a Irán veremos cómo responde Irán ahora a la inversa pero yo creo que prácticamente seguro tenemos que tener que Irán que Israel va a responder fuertemente ¿no? vosotros que pensáis oye es que no se puede simplemente Israel en su filosofía en su forma de actuar quedarse sin atacar yo creo que eso está claro ¿no? sobre Cisjordania y Jerusalén también sobre Cisjordania están creo son llegadas misiles no feliz yo creo yo creo que Israel va a sobrepasarse creo que va a sobrepasarse familia a ver si encuentro algo más por aquí que están las informaciones ahora llegando a ver a ver a ver a ver bueno tenemos confirmación por parte de otra fuente que la guardia revolucionaria de Irán afirma que se ha destruido con éxito los objetivos en territorio ocupado por Israel es decir objetivos en territorio israelí se habrían destruido con éxito otra fuente que alude esas reflexiones por parte de la guardia revolucionaria islámica también tenemos que se afirma por parte del asesor del primer ministro israelí que el vídeo muestra un misil balístico iraní que fue interceptado mientras intentaba atacar el centro histórico de Jerusalén a ver el vídeo bueno espérate un momento os lo voy a poner para que lo veáis también el vídeo que os voy a poner según el asesor del primer ministro israelí es un misil balístico iraní que fue interceptado mientras intentaba atacar el centro histórico de Jerusalén bueno ya atendiendo al vídeo no me casa que sea eso pero bueno es más es un vídeo de los que hemos visto pero no creo que sea un un misil arriba a la derecha arriba a la derecha arriba a la derecha parece que hay un destello ahí arriba a la derecha parece que hay un destello interceptación de algo el barrio histórico de Jerusalén no creo yo no creo creo que si eso lo ha dicho cuidado que esta gente te dicen que Irán ha querido atacar Jerusalén y han querido destruir el templo de no sé qué y la vamos a liaparda bueno aquí la defensa aérea continúa trabajando sobre Jerusalén que 150 misiles son muchos misiles aunque sea por probabilidad alguno llega Israel ha confirmado que la base de la fuerza aérea israelí en el desierto de Negé fue atacada con 7 misiles balísticos esa es la imagen que acabamos de ver embajador de Israel a ver embajador de Israel que ha dicho embajador de Israel ante la ONU Gilad Erdán que es lo que ha dicho Irán ha violado la carta de las Naciones Unidas y ha demostrado que es una amenaza para la paz y la seguridad mundiales donde está su voz Antonio Guterres se está refiriendo el secretario general de la ONU donde está su condena Antonio Guterres se lo está diciendo despierte está poniendo la cosa fea familia otros medios también afirman lo que hemos comentado que en total Irán habría lanzado 150 misiles atendiendo a la fuente ABC News que si mal no recuerdo era una fuente era un medio australiano o estadounidense ya no recuerdo ya no recuerdo bueno a ver a ver a ver elogios elogios a Irán Argelia elogió a Irán por su ataque y prometió su apoyo Argelia más impacto de misiles balísticos a ver a ver a ver más impacto de misiles balísticos oye 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 esto que es esto que es os voy a poner los dos últimos vídeos que se afirman oye 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 espérate espérate lo voy a poner lo voy a poner oye 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 en esas imágenes parece que llegan tres en esas imágenes parece que llegan tres qué imágenes Dios Dios tres tres mañana mañana tendremos que analizar qué tipo de drones se han lanzado espérate voy a ver en esas imágenes en esas imágenes Hombre, no me vayáis a decir que todo lo que derriba Israel son señuelos de Irán, ¿no? Algún misil habrá derribado, ¿no? No me vayáis a ser como los ucranianos. Familia, que tampoco podéis... A ver, ¿qué más información hay por aquí? Está todo el mundo en tensión máxima. A ver, ¿los derribar qué dicen? Los derribar son un poco ingenuos. Se creen que como si esto no fuese del todo importante. No, que va. No, que va. El derribar. No es importante, ¿no? Estamos aquí al borde de la Tercera Guerra Mundial y no es importante. Uh, unas imágenes. Misiles de crucero iraníes sobre la ciudad de Ramadín, distrito de Hebron, Cisjordania. Los lanzamientos de drones fueron solo para asustarlos. Es decir, que habrían sido cautelarmente. Os voy a poner las imágenes. Es que vosotros, yo quiero que no veáis las imágenes tampoco desde la perspectiva del espectador, sino que también las veáis desde la perspectiva de los ciudadanos que están en esa zona. Porque vamos a ver unas que son espectaculares, espectaculares para más, lógicamente, ¿no? Parece un meteorito eso cayendo. Dios. Dios. Ahí lo estáis poniendo en el chat y yo estoy totalmente de acuerdo. Los de Jordania, a ver qué dicen, a ver cómo se excusan ahora. A ver si va a salir la reina dando pena también, otra vez. 40 israelíes han muerto y han resultado heridos hasta ahora. 40 israelíes han muerto y han resultado herido, ¿no? Cifra total, ¿no? 40 entre heridos y muertos, según Al-Arabilla. Ya sabemos a Israel lo que le gusta vengar a sus mártires, ¿no? Israel y sus aliados interceptaron el 99% de los misiles y drones iraníes, afirman medios locales. Bueno, no sé yo. Esa cifra a Zelensky se le ha saltado una carcajada, ¿no? 99% cómo va a derribar. No, 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 lo que acabo de ver. Puede que algunas de los impactos que estamos viendo se han repetido, ¿eh? Porque... A ver, a ver, una información aquí que he visto ahora y casi me caigo de espalda. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica utiliza por primera vez ojivas de fisión para penetrar los sistemas de defensa israelíes. ¿Veis cómo yo he dicho que algo tenían esos misiles? Es que yo sabía que algo tenía. Lo reitero, que no es que lo diga yo, que lo estoy leyendo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica utiliza por primera vez ojivas de fisión para penetrar los sistemas de defensa israelíes. Hostia, tío. Ya es lo que me faltaba. Mis cosas nuevas de estas raras. Dios. Más imágenes de llegada a Israel. Yo creo que no las voy a poder ver todas. No, estas ya las hemos visto. Bueno, familia, parece que ha sido importante. Se están viendo ahora más imágenes. Quizás lo que teníamos que haber hecho desde un principio es esperar algo más, a que se iluminara un poco todo. Bueno, me está haciendo muy contundente, ¿no? Familia, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Quiero reflexiones rápidas. Quiero reflexiones rápidas. A ver. Mañana Zelensky está pidiendo a los patrios. Por cierto, hoy creo que le habían dado Alemania tres baterías, que no he hecho vídeos diciéndolo, pero le han dado tres baterías los alemanes nuevas a Ucrania. Bueno, ya la destruirán los rusos. Es temprano normalmente, un sábado hasta las cuatro. Aquí hay que ver cómo va a terminar todo. Yo es que, ¿para qué voy a irme a hacer otra cosa o a dormir? Esas cosas que se suelen hacer. Si voy a estar pendiente. Pues estoy aquí pendiente con vosotros. Bueno, pues yo una de las cuestiones que quiero saber, los fatás, si se han utilizado, si no se han utilizado, si se han utilizado los más modernos, los más antiguos, los más pequeños, los más de alcance medio. Yo, esas cosas a mí me interesan. Se vienen de guerra, en serio. Es que es lo que os estoy diciendo. Que vosotros creéis que Irán, que Israel se va a quedar quieto. Es totalmente improbable que Israel se quede quieto tras este ataque. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer en su perspectiva. Que ojalá tampoco se hiciera nada. Que lo que yo decía para Irán, también lo aplico ahora para Israel. Es decir, que ojalá todo esto alguien diga hasta aquí, ¿no? Pero no parece que sea. Seguimos de largo. ¿Hay posibilidad de que Irán tenga poder nuclear? A ver, eso se comenta mucho, ¿no? Que Irán si tiene, que si no tiene. Pero yo creo que no tiene. Yo creo que no tiene Irán. Yo creo que no tiene Irán porque... A ver, ellos mismos no lo reconocen. Ellos dicen que no han desarrollado ese poder nuclear en ataque. También lo comentamos el otro día, que un físico iraní le había dicho a la Ayatollah Khamenei que cuando quisiera podrían poner los iraníes en marcha ese programa de armas nucleares, ¿no? Pero yo creo que no. Se habla mucho al respecto, pero yo creo que no. Sinceramente. Hoy lo que estoy es nervioso porque llevamos muchos dos días bajo tensión. Con este ataque se está dando y se están superando muchas expectativas. Porque vamos a ver, eso es lo que ha dicho Juan Antonio. Una respuesta puntual, medida. Esto no ha sido una respuesta puntual y medida sin más. Aunque el daño no puede hacer todo lo grande que Irán quisiese, pero el ataque sí lo ha sido. El ataque sí ha sido importante. Sí ha sido para causar daño. Si no ha ido a más es porque Israel y sus aliados han interceptado. Pero el ataque, 150 misiles, solamente misiles, sí, es importante. Por lo tanto, esa cuestión hemos de tenerla en cuenta. Que no ha ido a más por Israel y su defensa aérea y la de sus compinches. Pero el ataque sí ha sido importante. 150 misiles, familia. Oye, que nosotros aquí estamos muy acostumbrados porque estamos todo el día siguiendo la guerra de Ucrania. Pero esas cantidades de misiles son muy importantes. No es desdeñable ese ataque. Por supuesto, Miguel. Israel solo... Israel es que... A ver, es que Israel tiene lo que tiene. Irán es muy potente. Y sobre todo la industria que ha desarrollado ahora misilística y de drones. Por eso es por lo que decía. Que si Israel lo hubiese interceptado todo, la industria... Todo un gran porcentaje. La industria de drones y de misiles de los iraníes que darían entredicho. Incluido entredicho ante mí también, ¿no? Que yo les tengo buena consideración. En este momento crucial es hora de que Biden demuestre por primera vez sensatez. Bueno, vamos a ver, por cierto, a ver si se sabe algo de lo que han dicho Biden y demás. Ah, uh, 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 qué imágenes tengo ahora. Uf, Dios mío. Estas imágenes... Cielo sobre el monte del templo en Jerusalén. Dios mío. Dios mío. Joder. En mí estas cosas me ponen la piel de gallina. Dios mío. ¿Vais a ver las imágenes? Son imágenes, son imágenes duras, son imágenes duras. El monte del templo en Jerusalén. El monte del templo en Jerusalén. Mira, 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 aquí, aquí tengo, aquí tengo algo más, aquí tengo algo más. El sistema de defensa aérea Patriot estadounidense que tiene Israel. ¡Suscríbete al pueblo! Una buena salva, ¿eh? Una buena salva. Es que, vamos a ver, no solamente la cúpula de hierro, es que Israel tiene cúpula de hierro, Patriot, Arrow, tiene de todo, tiene de todo. Es que no es desdañable la defensa aérea que tiene Israel, ¿eh? Los Patriot ahí... Y eso no sabemos con qué habrá sido atacado. Porque los rusos con los patrios los cazan bien con los Kinzhali, los Zirconi... Y Dios, pero... Bueno, es que me ha salido una información de la guerra de Ucrania y digo, ya lo que me faltaba por ver, ¿no? Que Ucrania intentase alguna estupidez, ¿no? Vamos a ver. El corresponsal de Ria Novosti en Tel Aviv cuenta lo más importante sobre el ataque iraní a Israel. La situación en la ciudad ahora, según él, es tranquila. Y periódicamente se escucha el trabajo de los aviones militares. Puede que el grueso del ataque no haya ido directamente contra la capital, contra Tel Aviv. Aquí, fijaos, fijaos. Nos pone Sputnik en español, nos pone la misma imagen sobre el centro de Jerusalén, ¿no? El punto ese del templo... ¡Valvado! ¡Valvado! Esta imagen, si no, al tiempo. Mañana va a estar en todos los telediarios repetida infinitamente. Si no, al tiempo. Mañana lo veréis. Es que es una imagen muy poderosa, muy llamativa, muy llamativa, la reflexión. Fijaos, ¿eh? Parece como apocalíptico, ¿eh? Como un meteorito, yo que sé. Esos sí pueden ser escombros. Esos sí pueden ser escombros, porque parecen ahí caídos de una forma rara. Escombros incendiados, quizás sean. No lo sé. Complicado ahora. ¿Desde cuándo el derecho internacional no rige para los sionistas? Bueno, es que... ¿Qué queréis que os diga ya? Si ya hemos hablado... Si ya Juan Antonio lo ha dicho todo, ¿no? Sobre el derecho internacional e israelí, ¿no? Irán atacó una base aérea israelí en el desierto de Negev, con misiles balísticos Kaibar. Informa Irna. ¿Eh? Irna. Misiles balísticos Kaibar. ¿Estos, los Kaibar son esos rocosos o no? ¿Los Kaibar? A ver, ¿cuáles son los Kaibar? ¿Esos negros que tienen? Es que yo los misiles iraníes no los conozco. Ah, sí, sí. Esos son los de la punta amarilla. Los de la punta amarilla. Los Kaibar. ¿Estos son los hipersónicos, familia? ¿Los Kaibar son los hipersónicos? ¿Ahora no se ha descargado? Dios, estoy aquí en tensión máxima. Los Kaibar. Estos son los de la punta amarilla. Aquí está. Bueno, se ve así un poquito irregular, pero son estos. Esos son icónicos. ¿Estos son hipersónicos? ¿Estos son hipersónicos? Esperad. Es balístico de 2.000 kilómetros. Esto llega a 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros y la cabeza explosiva de 1.500 kilos. 1.500 kilos, como una bomba FAB de esas. No más, porque la bomba FAB a la de 1.500 kilos la cabeza explosiva creo que eran 700 o algo así. Esta es la cabeza explosiva de 1.500. Es decir, poder total es de 1.500 de explosión. Pero es hipersónico. hipersónico no se dice nada. ¿Se dice que es balístico? Ah, sí, sí, sí. Sí dicen que es hipersónico por aquí. Bueno, lo tengo que comprobar. Lo tengo que comprobar. Lo tengo que comprobar. ¿Es hipersónico, familia? ¿El K-BAR? Que los israelíes no los conozco tanto. Bueno, ya me pondré al día. Ya me pondré al día con ellos. Ya me pondré al día. Pero Irán atacó una base aérea israelí en el desierto de Negev con misiles balísticos Keibal. Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Biden pronto hablará con Netanyahu en medio del ataque a Irán informa Fox y esto lo afirma Riyan Obosti. Dios, Dios. ¿Qué hablarán esos dos personajes? El bombardeo aún no ha terminado. Se espera misiles de crucero. La secretaria de prensa de la Fuerza de Defensa israelí. Hostia, todavía faltan los misiles de crucero. Claro, los misiles balísticos llegan antes. Los misiles de crucero tardan más. Pero se informaron de daños menores en la base militar del sur. Por lo tanto, no estaríamos hablando de daños serios. Según afirma la Fuerza de Defensa israelí, que lógicamente van a decir que no ha habido grandes daños, ¿no? El secretario general de la ONU ha hablado y afirma que condena el ataque de Irán a Israel, lógicamente. No se esperaba menos de Guterres y pide que se detenga de inmediato. los misiles de crucero que van para Israel no creo que se vayan a detener ya. Atacamos la misma base aérea desde la que despegó el avión israelí y atacamos la embajada iraní en Damasco. No, esto será... Esa... Fijaos, fijaos, fijaos. Estoy leyendo aquí que es que alguna de estas traducciones... La base aérea esa que se ha atacado por parte de Irán habría sido la misma desde la cual salió el avión que atacó el consulado iraní en Damasco. La de Negev, la del desierto de Negev. Atención que eso es muy revelador, ¿no? Como... Qué menos venganza, ¿no? Que atacar esa misma base aérea. No es el mismo daño, no es el mismo golpe, lógicamente, pero fijaos cómo esta gente han atinado el punto, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que desde esa base aérea fue desde donde salió el avión F-35, si mal no recuerdo, que atacó el consulado iraní? Bueno, no me extrañaría, no me extrañaría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El canal 12 israelí afirma lo siguiente, Israel tomará represalias inmediatamente y un alto funcionario de la fuerza de defensa israelí prometió dar una respuesta sin precedentes, Dios mío, al ataque iraní y no quieren quedarse dormidos ante lo que viene de Irán y no quiere quedarse dormido ante lo que viene de Irán. Es decir, que están ahí preparados. Aquí hay otra persona que dice que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. ¿De inmediato que van a responder esta gente de inmediato? ¿Vosotros qué creéis, familia? ¿Vosotros qué creéis, familia? ¿Atacarán de inmediato? No empecéis con las coñas de las hernias y las cosas. Vosotros vamos a lo que vamos, a reflexionar todo. ¿Vosotros creéis que Israel atacará de inmediato? ¿Qué ha sido lo que ha dicho exactamente? ¿Qué ha sido lo que ha dicho exactamente? Israel tomará represalias inmediatamente y un alto funcionario de la fuerza de defensa israelí prometió dar una respuesta sin precedentes. Está todo el mundo, estoy viendo todos los canales de Telegram y demás y de Twitter y está todo el mundo a pleno pulmón. Ni la región ni el mundo entero pueden permitirse otras guerras según el secretario de la ONU, Guterres. El ataque iraní requiere una respuesta decisiva que llegará pronto según el portal INET citando a funcionarios israelíes y eso lo informa los de Primavera Rusa. Dios mío. Estoy por por quedarme siguiendo la noticia familia. Aquí hay alguno que bromee dice que Biden hablará pronto con Zelensky no, no, Zelensky no, con Netanyahu. A Zelensky yo creo que el pobre tiene que estar bueno, el pobre no, el hijo puta, qué pobre, ni pobre. Se dispararon un total de 200 cohetes contra Israel. Los misiles de crucero, los misiles de crucero, los misiles de crucero, eso es lo que se espera actualmente, ¿no? Mira, 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 mira estas imágenes, también son del templo. son imágenes muy llamativas, Hay imágenes de la llegada a las bases aéreas, vamos a verlas, pero ya las hemos visto. A ver, aquí hay más, vamos a ver si hay algunas tomas nuevas, a ver si hay algunas tomas nuevas. Vamos a poner algunos que nos da, a ver, ahora vamos a ver los que nos da el de RIVAR, a ver, espérate, vamos a leer lo que nos dice el RIVAR y ahora vemos los vídeos. Además, el de RIVAR ha publicado hace 10 minutos y allí en Rusia es una hora más, por lo tanto tiene que estar allí el bicho tecleando que no vea. En internet circulan imágenes de los ataques con misiles iraníes en el desierto de Negev, ubicado en la parte sur de Israel. A juzgar por los vídeos que aparecen, se trataba de al menos dos vuelos. Vamos a ver los vídeos, vamos a ver los vídeos y ahora terminamos de ver lo que dice... Dos, dos, dos vuelos. Esas imágenes donde caen los dos muy seguidos, hay varias perspectivas pero son las mismas. Esas que se ve ahí una neblina de fondo son las mismas. A ver lo que nos dice el de RIVAR. Y si los medios iraníes reivindican la derrota de la base aérea de Ramón, bueno, imagino que estará mal traducido, ¿no? De RWEF o algo de eso, ¿no? Y si los medios iraníes reivindican la derrota de la base aérea de Ramón, los israelíes informan de que toda la munición cayó en zonas abiertas sin causar ningún daño. Eso es lo típico, uno dice que ha acertado y el otro dice que no. Pero ahí, en las imágenes que hemos visto, no se ve que el misil esté afectado por ninguna interferencia, sino que baja directamente al hipotético objetivo. Por lo tanto, no creo que haya sido un golpe errado a simple vista. Al mismo tiempo, ya sea por la caída del misil balístico o por un fragmento de un interceptor del sistema de defensa antimisiles israelí, cúpula de hierro, un niño beduino de 10 años sufrió heridas incompatibles con la vida. Anda, un niño de ahí de la zona. No se sabe si es por el misil o por un antimisil israelí. Mientras tanto, las partes están resumiendo lentamente los resultados de la incursión. Y mientras la Guardia Revolucionaria iraní, como era de esperar, afirma haber derrotado con éxito todos los objetivos, las fuerzas de defensa de Israel informan haber interceptado el 99% de las municiones disparadas por Irán. Bueno, uno dice que han acertado y el otro que han acertado también, ¿no? Derribando, en este caso. Postdata. El servicio de prensa de la fuerza de defensa israelí anunció que uno de los misiles iraníes había caído sobre una base militar en el sur del país, causando daños materiales menores a la instalación. Bueno, es que como eso es lo de siempre, ¿no? No tenemos imágenes para comprobarlo, pues aquí nos quedamos con la gana de saber quién dice la verdad. No hay imágenes nuevas, no hay imágenes nuevas. Información de última hora. No puedo determinar la ciencia cierta, pero se informaría que se habría ya tomado la decisión de contraatacar. Ojo que los israelíes pueden que tengan preparada la respuesta. Puede que los israelíes tengan preparada la respuesta. El portavoz del ejército israelí ha afirmado que el evento, el ataque, aún continúa y el número de misiles lanzados ha superado los 200. Ojo, familia, ojo, 200. Se informa ya que ha sido una incursión histórica. Bueno, yo creo que, desde luego, ha sido un ataque masivo. Es decir, podremos hablar de daños limitados. Podremos hablar de lo que queráis, del 99% de eficacia, ya veremos. Pero es un ataque importante, masivo. 200 misiles o 200 objetos, ya veremos todo lo que se confirma. Es muy importante. Israel, conociendo como se conoce ya a Israel, no va a dejar esto sin respuesta. Eso lo tengo yo clarísimo. Vaya, es clarísimo como el agua que me voy a beber ahora. Clarísimo, clarísimo. Ninguna duda. Ninguna duda de que Israel no va a dejar esto sin respuesta. Es más, si me permitís la apuesta, va a atacar desproporcionadamente. No sé cómo lo hará, pero ahí lo tenéis. Ahí también tenemos las mismas imágenes, pero parecen las mismas imágenes. Múltiples impactos en la base aérea de Ramón cerca de Ilat. Por lo tanto, es otra base. Es otra base. Han atacado dos. La de Negev o la de Ilat. En la región sur de los territorios israelíes. A lo mejor es la misma. Es que yo, Irán e Israel no la conozco tan en profundidad como Ucrania. Ucrania es similar a Israel. Pero Israel no. Bueno, esta es. Ha habido varias, ¿eh? Ha habido varias. Es que no lo sabemos, porque a lo mejor son grabadas desde distintos ángulos. Pero estamos viendo varios, ¿eh? Hombre, es que 200 misiles, alguno tiene que impactar. A ver, a ver. Si vemos algo más. Se parece un misil de defensa aérea. ¿Se verá algún resplandor? No sé, no sé, no sé. Pues bueno, paquete de ayuda en tus impuestos, Rainier. Y de todo, a nosotros nos tratan como basura financiadora de su tropelía, los dirigentes, tío. Medios iraníes afirman que el mito de la invencible entidad sionista ha sido destrozado. Y con esto solo les hemos demostrado una fracción de nuestro poder. Hostia. Encima, los iraníes afirmando que han ido con la mano detrás de la espalda, ¿eh? Esto de las retóricas de guerra es para no dormir, ¿eh? Pero los misiles de crucero ya han llegado o no han llegado. Está todo el mundo, está todo el mundo... Mira, 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 mira esto, qué vídeo, ¿eh? Mira, mira este vídeo, este vídeo. No, este es el que acabamos de ver. De la ciudad de Elad. La zona de Elad. Entenderme que no pueda tampoco... No, este es el que acabamos de ver, ¿eh? No, 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 no. Ese parece que ha sido interceptado, ¿eh? Ese parece que ha sido interceptado. Pero, a ver, quiero ver la repetición. Ese ha sido interceptado. Los dos, los dos. Parece que los dos han sido interceptados. Pero, permítidme que lo estaba pensando conforme veía el vídeo, alguno... Es que por eso es por lo que no se puede afirmar las cosas tan categóricamente, ¿no? En los conciertos, en los tiempos tan convulsos en los que vivimos, ¿no? Vamos a ver. Había muchos analistas que afirmaban categóricamente, sin ningún género de duda, que Irán no iba a atacar a Israel desde su propio territorio, ¿no? Porque antes, bueno, Irán, de alguna forma, con el eje de la resistencia, si lo queremos decir así, atacaba a Israel y a su fuerza en la zona, ¿no? Pero desde su propio territorio. Es la disyuntiva que se debatía aquí, ¿no? Si Irán sería capaz de atacar a Israel desde su propio territorio. Bueno, ha callado la boca, en ese sentido, a mucha gente Irán. Que decían que no, que sí, que nada más que Irán sabía hablar, que no atacaba. Bueno, pues le ha callado la boca. Y, sobre todo, me estoy acordando de uno de los más llamativos que me acuerdo ahora. Yuri Podoliak afirmaba por activa y por pasiva que no se iba a dar un ataque de este estilo. Es que, os digo tantas y tantas veces, vivimos en tiempos que son muy convulsos, muy cambiantes y no se pueden hacer pronósticos de manera categórica. Por eso es por lo que yo reflexiono tantas y tantas veces, que hemos de ser cautos con los pronósticos. Incluso hemos de ser cautelosos para decir que Ucrania va a perder. Ya no os quiero ni decir con el tema de Oriente Medio. Desde luego, desde luego, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí nos estamos matando todos, tío. Aquí nos estamos matando todos. Bueno, tres personas murieron en Jordania como consecuencia del derribo de un dron. Es que Jordania, es que Jordania, se ve en la imagen, ¿no? Dada por Redovka. Es que Jordania tiene un papel complicado, ¿eh? Jordania tiene un papel complicadísimo, ¿eh? Han sido los más traidores que uno se pudiera hacer a la idea, ¿eh? Jordania, 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 ¿eh? Aquí está. Sí, sí, es la base aérea Ramón. Se llamaba así. Yo creía que era una mala traducción o algo, pero no, base aérea Ramón. Han atacado varias bases aéreas, ¿eh? Han atacado varias bases aéreas los israelíes. El ministro de Defensa israelí, Galant, conversa con el secretario de Defensa estadounidense, Austin. Según el medio israelí, Arendt. Dios. También se ven municiones iraníes caídas tras el trabajo de la defensa aérea, ¿no? Hay imágenes, las voy a poner, para aquellos que crean que los iraníes han acertado todo. Hombre, algo habrán derribado, ¿no? Esos patriots, esos miles de millones de dólares. Ahí lo tenéis. Los israelíes ahí lo tienen para que hagan su ingeniería inversa. No sé si se podrá investigar mucho de las cenizas que queden, pero bueno, ahí lo tienen. Algo, hombre, es lógico que no, señores, familia, que algo derriben, ¿no? Vamos a ver más información, más información. A ver, a ver, a ver los de Resident, a ver los de Resident qué opinan sobre esto. Bueno, nos ponen los mismos vídeos que estamos viendo, no nos ponen nada nuevo. A ver, 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 ya lo que me faltaba, lo que me faltaba. Ucrania quiere aprovechar esto, seguro. Zelensky y compañía algo planean, seguro, seguro. La fuente Resident nos dice lo siguiente. Nuestra fuente en la oficina presidencial dijo que la oficina del presidente quiere aprovechar el agravamiento de la situación en el Medio Oriente para obtener ayuda financiera para Ucrania. Esos son unos lince de esta gente. Bankova está trabajando con los lobistas de Estados Unidos para que puedan levantar una ola entre los republicanos e impulsar un paquete de ayuda general para Ucrania, Israel, Taiwán, en medio del empeoramiento de la situación en el Medio Oriente. Quieren ligar la ayuda a Ucrania a la ayuda a Israel, ¿no? Estos señores son unos genios, ¿no? Qué asco, tío. Y matando allí a toda la gente que ya han matado y encima a ver cómo sacan más dinero. Bueno, se lo quería preguntar a Juan Antonio, pero es que íbamos ya de tiempo con este tema que no se lo he podido preguntar. Pero bueno, en la próxima entrevista se lo preguntaré, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene Ucrania? Porque sin ayuda y sin ayuda cierta, sin ayuda suficiente y sin proyección ninguna, ¿para qué va a movilizar a más gente? ¿Va a echarla al matadero? ¿Qué perspectiva hay en esa estrategia? Que es que algunos dicen, Ucrania está manteniendo el frente mandando carne a las trincheras. Pero es que así no se mantiene el frente. Es que ya lo dijimos ayer, lo hemos dicho por artillería y por pasiva, los rusos te tiran bomba FAP, después artillería y después se pasean. Es que eso no es mantener el frente. Bueno, los rusos no pueden ir a cuerpo descubierto porque hay un ucraniano allí en la trinchera que les dispara como se acerquen. Pero eso no es cubrir una posición. Eso es esperar a que haya disponible alguna bomba FAP y le caiga al ucraniano. Que claro, necesita su tiempo, necesita su industria para crear bomba FAP más de las que hay. Pero eso no es mantener el frente. Eso es, ya me diréis qué perspectiva tiene. Bueno, en fin. Bueno, se confirma lo mismo, que Netanyahu, en definitiva en general, Netanyahu hablando con Biden y los secretarios de defensa, los ministros de defensa de ambos países, estadounidense e israelí, comentando la juzgada. Impacto en la base aérea de Ramón, cerca de Eilat. Ahí la han dado bien. El ministro de defensa, Geoff Gallant, habló con Deut Austin. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto. Ahí los dos señores. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estará hablando o estará haciendo como el que habla para demostrar el dominio de la situación? Bueno, me da igual. Un Jordano registra el momento en que pasan misiles iraníes hacia Israel. Un Jordano. A ver si hay algo más. ¿Hay algo más? Chiítas, filiales de resistencia americana, han atacado decenas de cohetes. Bueno, los chiítas de Irak y de Siria, los de Siria no sé, pero el eje de la resistencia en Irak, en Líbano y en Yemen, parece ser que también se han unido al ataque, ¿no? Con cohete, quizás han usado misiles, porque no tendrán mucho a su disposición, pero con cohete sí han atacado Israel. Misil de defensa israelí, Arrow... Ah, ah, mirad, mirad, también parece que ha fallado la defensa aérea. Misil de defensa aérea israelí, Arrow 2, fallado, detectado en la zona del Mar Muerto. Bueno, es que los misiles de ataque fallan, pero los de defensa aérea también fallan. No nos creamos aquí que nada más que fallan los de ataque, ¿eh? Nada más que van a fallar aquí los iraníes, ¿no? Al-Yasira, atendiendo al portavoz militar israelí. Un aeropuerto israelí fue alcanzado. Vale, eso ya lo sabemos. Un Jordano. A ver, información de última hora. A atendiendo a esas nuevas oleadas de misiles que van hacia Israel. Están pasando por el cielo jordano. Por lo tanto, si están pasando por el cielo jordano, tiene que quedar minutos para que llegue a Israel. Si se ha grabado esa imagen y se ha subido, y nosotros la estamos viendo, bueno, yo la he estado viendo, vosotros no la habéis visto en vuestras pantallas, pero yo la he estado viendo, es de esperar que pronto tengamos algo más. Puede que llegue esa segunda oleada, o tercera, ya no sé ni cuántas más, ¿no? Pronto. Estaremos pendientes, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Israel, por lo de Dios, sí. Miléis, desesperados, pues se suba el petróleo. Joder. Miguel, has visto la ley a los nuevos, el canal estén todos los días. Hoy explota el chat. Bueno, yo eso sí. Todos los días estoy yo aquí, con mi familia, virtual, a las 10, informando. A ver, a mí me gusta más la guerra de Ucrania, me gusta más informar sobre la guerra de Ucrania, para que se me entienda, porque me resulta más interesante. Pero días como hoy, en torno a Oriente Medio, son también impactantes, ¿no? Por eso es que estamos todo el mundo, incluso los canales rusos, todos están informando sobre esto, porque es que hemos de reconocer la peligrosidad en esta situación, porque Israel, yo creo que, fijaos lo que os digo, aquí la peligrosidad no está en este ataque, porque por activo o por pasiva, se atacaría algún punto, algún objetivo, Irán tendría más o menos éxito, tal y cual, ¿vale? Israel haría lo suyo con la defensa aérea, y los dos dirían, a su vez, que han tenido éxito. Eso es lo esperable, de alguna forma, ¿no? Pero aquí, la incógnita grande es la actuación de Israel. Y si todo el mundo estamos en tensión, es precisamente por la respuesta de Israel, no por este ataque simplemente de Irán, para que se me entienda. Es el desencadenante este ataque de Irán. Yo creo que eso está claro. A ver, que los de Irán, los ciudadanos de Irán, están celebrando este ataque, porque se están cobrando su venganza, pero, reitero, para mí, lo más focus que tenemos que estar ahora es en la respuesta de Israel. Y atendiendo a esa respuesta, si va a ser rápida o si vamos a estar aquí dos días expectantes, también es lo que tenemos que esperar. y ya a toro pasado, podemos decir también que es lógico que por parte de Irán se haya tardado tanto en realizar este ataque, porque, oye, han utilizado 200, 200 misiles, como dicen distintas fuentes, ABC News, entre otras. Oye, son 200 que tienes que configurarlo, tienes que marcar el objetivo, tienes que situarlo, en fin, tienes que, eso no es simplemente te levanto, un día tengo los 200 misiles almacenados y los pongo para lanzarlos, eso tiene un proceso de maniobrabilidad, yo creo que es entendible, es lógico, por lo tanto, que Irán haya tardado un tiempecito en atacar, yo creo que eso es entendible. ABC News es estadounidense, no sé por qué lo he confundido yo con que era australiano, pero, bueno, ahora lo he mirado, no sé por qué creía que era australiano, siempre tengo algunas cositas ahí, el ministro de defensa israelí informó al jefe del Pentágono sobre las acciones defensivas en el contexto del ataque a Irán, informa Times of Israel, bueno, que informe, que informe, Irán, la delegación iraní entre la ONU, se puede considerar que el asunto ya está acabado, a ver, vamos a ver, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro, que quiero leerla, exactamente, la declaración de la ONU, la declaración, no, mira, mira, a ver si la encuentro, la voy a buscar en Twitter, la voy a buscar en Twitter, la declaración de la delegación permanente de Irán en la ONU, a ver qué es lo que ha dicho exactamente, voy a buscarla en Twitter, porque las palabras son importantes, las palabras son importantes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque es que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la declaración de Irán ante la ONU, la declaración de Irán ante la ONU, la misión, la misión diplomática de Irán ante la ONU, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Mira, 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 la voy a traducir y la voy a poner en pantalla para que nos quede claro lo que han dicho. Un momentito, un momentito, que esto yo hago aquí, lo recorto, pim, pam, pum, pum, un momentito. Y es que es importante saber, porque fijaos que aún ahora se está produciendo ese ataque que van los misiles de crucero para Israel y la misión diplomática permanente de Irán en la ONU había dicho que con esto se acababa todo, antes de que incluso terminara el ataque. No sé, no sé. Quizás temiendo o preveyendo que a Israel se le va a ir la mano. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Aquí está. A ver, a ver. Y esto hace dos horas que lo dijo, creo que exactamente. Llevada a cabo sobre la base del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la legítima defensa, la acción militar de Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. El asunto puede darse por concluido. Sin embargo, si el régimen israelí comete un error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Ojo. Ahí tenéis, esa es la declaración oficial, sacada del Twitter de la misión permanente de Irán. Lo comentamos ayer. Bueno, no, esta mañana. Lo hemos comentado esta mañana, que ya aparece ayer. Bueno, es que ya llevo casi 20 horas despierto. Bueno, lo comentamos esta mañana en el vídeo. El informe de que Irán habría movido muchos de sus misiles y drones dentro de su propio territorio. Eso lo informaba, no recuerdo qué medio estadounidense, pero lo informaba un, no sé si era el New York Times o alguno de esos. Lo informaba atendiendo una fuente de inteligencia estadounidense. Y esta fuente de inteligencia estadounidense decía que no sabía si este movimiento de drones y de misiles internos dentro de Irán era como consecuencia de este ataque inicial o de un ataque posterior a una previa represalia que habría hecho Israel. Un movimiento puesta a disposición, puesta en ataque, una mayor cantidad de misiles y drones preveyendo un ataque importante israelí. No sé, no sé, no sé. Ya son muchas cuestiones para tener una respuesta clara, ¿no? Yo creo que respuestas claras precisamente es lo que actualmente faltan en este contexto, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, no sé, no sé, no sé. Hay imágenes, hay imágenes, hay imágenes, hay imágenes que incluso se están calificando como que son falsas, ¿no? Mira, vamos a corregir, vamos a corregir aquí una imagen en vivo para que no se nos critique. La primera imagen que vamos a... ¿Veis? Es que eso es el problema también que tienen los momentos en directo, ¿no? Pero vamos a corregir aquí en... Esto, por lo visto, fue... Y esto... Para quien tenga dudas... Dos vídeos de hechos anteriores, el tema de hacerlo en directo, ¿eh? Es algo normal que se produzca también. Hubiese sido lo raro que no nos hayamos comido ningún fake de información, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esos ataques no habrán llegado, pero otros tantos sí que han caído, ¿no? Por lo tanto, corregidos en el propio directo, ¿vale? Esas dos imágenes... Me dicen que es posible que Israel movilice a los reservistas mañana. Bueno, 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 pues... Bueno, bueno... No, no, ahora lo que faltaban por llegar eran los... Supuestamente, los misiles de crucero. Los misiles de crucero. Los misiles de crucero. Los misiles de crucero. Bueno, Olaf Scholz, el presidente alemán, también se ha venido a mostrar firmemente al lado de Israel. Eso es muy extraño, ¿no? Bueno, no es extraño, es llamativo, ¿no? Como Alemania está tan firmemente apoyada en Israel, ¿no? Yo creo que es el país europeo que más apoya a Israel. El otro día estuve viendo, no sé si fue un vídeo o una lectura, no sé lo que fue, donde se explicaba por qué Alemania tenía tanta cercanía con Israel, ¿no? Bueno, Israel ha convocado una reunión de emergencia en la ONU. Estoy viendo también el llamamiento. Bueno, después de décadas omitiendo cualquier ayuda, cualquier declaración de la ONU, ahora la convoca, ¿no? Israel. Bueno. Bueno. Bueno, familia, pues yo creo que por mi parte se puede quedar informado el día tan llamativo de hoy. Que, como habéis visto, hemos estado aquí al pie del cañón desde principio a fin. No sé si hay algo más que comentar. Ya mañana lo terminamos de informar todo exactamente, ¿vale? Pero al momento actual lo que creo que tenemos más o menos cierto ya lo hemos valorado. No creo que se me escape muchas cosas, ¿no? Ahora piden de reunión de la ONU. Después de décadas de no hacerle caso, ahora piden reunión de la ONU. Ahora sí, yo de zeta, no sé si lo dirás en serio, ¿no? Pero ahora el balón está en el tejado de Israel. ¿Cómo reaccionará y cuándo reaccionará? A ver, yo creo que la respuesta ya la tendrían planeada. Eso está claro. Los israelíes seguro que la respuesta a este hipotético ataque la tendrían planeada. Ahora es cuánto va a durar esto, cuánto va a durar la escalada. Porque Irán, de por sí, no tiene, según ha manifestado su misión diplomática en la ONU, intención de continuar con la escalada. Pero claro, ahora ya no le toca a Irán hablar, ¿no? Ahora le toca a Israel. Bueno, no sé cuánto puede durar, no sé cuánto puede durar. Pero, lógicamente, esto es un punto y seguido, ¿no? Un punto y seguido. Bueno, no sé si queréis qué pena por esta gente. No, bueno, eso sí, lógicamente pena por todas las personas. Pero pena que llevamos aquí en Oriente Medio desde hace décadas. Pena de Ucrania, pena de Irak, pena de Siria, el maltrecho Oriente Medio en general, pena de África. Tantos y tantos sitios son penas por las ambiciones de unos pocos, ¿no? Pero muchas penas, muchas penas. El directo de la caída de Bammut fueron cinco horas. La caída de Bammut, no sé cuántas horas. No, no, el directo que fue más tiempo fue el de Prigosing. El de la rebelión de Prigosing, no sé si os acordáis. Bueno, este creo que fue más. Este creo que fue más. Bueno, Irán ha demostrado que si la busca, la encuentra. Ya no se puede afirmar que Irán se quede simplemente en las palabras. Fijaos que ese también era una de las críticas que se le hacía a Irán por aquí y por vacía. Mucho amenazar, mucho amenazar, mucho amenazar y poco hacer. Bueno, yo creo que esa crítica hemos de desdibujarla completamente y los que dudaban un poco de Irán, yo creo que ahora tendrán que reconocerle por lo menos el arrojo de haber atacado. Oye, que yo no digo ni que se tenga que atacar ni que no se tenga que atacar. Sabéis que mi postura es que ojalá todo esto no se haya producido. Pero, dado el paso, hemos de reconocerle el arrojo de ir hacia adelante, ¿no? De no quedarse en las palabras. Ojo, que reitero, ojalá que no se haya producido. Y sobre todo, que no se haya producido el ataque al consulado iraní en Damasco, ¿no? Pero bueno, ha tenido el arrojo de atacar. Eso yo creo que es indudable, ¿no? Va, más cositas. Mientras los banqueros disfrutan los juegos del... Hombre, eso está claro. Los juegos de sangre, eso está claro. Viva Irán, Zelensky, Bot, fuera. Hay que salir de las buenas noches. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que, como nos ocurre a muchas personas, nosotros nos desvelamos con estas cuestiones. Y yo creo que buenas noches es que te acuestes y estás empezando a darle vuelta, a darle vuelta, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá respondido Irán, Israel, no? Es que por eso es por lo que uno está tan pendiente. Como la noche, todavía la recuerdo. Yo recuerdo perfectamente la noche en la que Rusia inició la operación militar especial, ¿no? Como la denominan ellos. Yo la recuerdo nítidamente. Porque, es más, aquí fue a las dos de la mañana, aproximadamente dos o tres de la mañana, que lo dijo Vladimir Putin en esas declaraciones famosas de desnazificar y desmilitarizar. Y yo estaba aquí como un clavo ardiendo, ¿no? Viendo la declaración y recuerdo perfectamente la mañana siguiente de la misma versión. Es más, recuerdo lo que hice y todo ese día, ¿eh? De cuando empezó todo en Ucrania allí, la fase activa, ¿no? Porque ya sabemos que viene desde 2014. Pero son días que te acuerdas. Y también recuerdo perfectamente el día de lo de Prigosi. ¿Os acordáis aquella rebelión? Que si sí, que si no. Bueno, entonces son días claves. Son días en los que hay que estar. Por eso es por lo que yo siempre os digo que cuando surjan cuestiones como estas, geopolíticas, porque a mí son las que me interesan, pues yo siempre voy a estar. Si no ocurre nada que me censuren el canal o algo, yo siempre voy a estar. Otra cosa es que me pidáis que esté comentando un tema de tertulia política de aquí de España, que ahí no me busquéis. Ahí no me busquéis. O, por ejemplo, cuando ocurra algo importante en Ucrania. Ya sabéis que siempre voy a estar aquí comentándolo porque es lo que me resulta interesante. Son días muy señalados. Son días que se recuerdan. Y ya no solamente el día, sino a todo lo que les siga, ¿no? En Ucrania ya sabemos que después de ese día le siguió todo lo que tenemos ahora, por delante, ¿no? Todos los países del BRICS. Ponte el casco, Miguel, por la duda. Bueno, yo siempre, como digo, os doy las gracias porque estáis aquí a pie del cañón. No sé cuánto habremos ido, pero ha sido un directo muy entretenido, porque hemos empezado con Juan Antonio, donde nos ha hecho una primera introducción de lo que es la situación actual, haciendo un poquito de recopilación. Después, hecha esa introducción, hemos estado comentando el momento que se estaba viviendo actualmente. Ojo, con las informaciones que venían llegando, que es complicado también en ese momento. Yo estaba escuchando a Juan Antonio por un lado y con el otro ojo viendo las noticias, ¿no? Pero, bueno, he entendido lógicamente y he estado pendiente de lo que decía. Después hemos tocado un poquito Ucrania porque, lógicamente, aunque ahora quizás tiene menos peso, pero, oye, a mí me interesa y yo creo que a todos nos interesa el tema de Ucrania. Y después ya, cuando hemos tocado Ucrania con Juan Antonio, pues ya hemos estado al momento actual un ratito también, no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero, bueno, que sea. A mí no me pesa mucho y eso que llevo, como digo, casi 20 horas despierto y trabajando y haciendo cosas que no he estado ahí mirando al cielo. Así que, nada, no pesa, no pesa, de verdad que no pesa. Mañana nos vemos, no sé si haremos un vídeo, dos, tres o veinte, los que sean, los que sean precisos. Y, nada, os deseo todo lo mejor y no sé si iréis a algún sitio a informaros adicionalmente o no, pero, bueno, también relajad un poquito la mente y, nada, que lo que tenga que ser será y ya mañana veremos cómo amanece, los objetivos que se han atacado, los que no, veremos, veremos quién tiene y quién no tiene razón, lo típico de siempre, ¿no? Pero, mira, me voy que gracias también por la donación. Los nuevos a lo mejor no lo sabéis, pero a mí no me hacen mucha gracia las donaciones. Os lo agradezco de corazón, siempre os diré, os agradezco todas las donaciones, pero a mí lo que más me llena es que estéis aquí, que comentéis, que habléis, que nos hagáis reflexionar también. Tanto a mí como a los invitados es lo que yo más quiero, pero agradezco las donaciones, agradezco a los nuevos suscriptores. Por cierto, por cierto, no sé si habéis visto que los miembros del canal ahora tienen una estrellita y una bandera rusa en el logo de miembro. Aquí, por ejemplo, lo estoy viendo de Alberto García. Ese emblema de miembro del canal es el reconocimiento a héroes de Rusia, la estrella del héroe de Rusia. O sea, no sé, por buscarle algo, para no poner la típica estrella de miembro del canal, que tienen todos los canales, esa sobria que es muy fea, ¿no? Una estrella blanca con un fondo de colores, ¿no? Pues nosotros tenemos la mayor medalla, el mayor reconocimiento militar que se le puede dar a un combatiente de Rusia, ¿no? Cambiando un poquito las cosas. También hay gifs por ahí para los miembros del canal. En fin, cositas que tampoco van a cambiar mucho la experiencia de estar viéndonos, pero yo qué sé, a mí son llamativas, ¿no? Son llamativas, ¿qué queréis que os diga? Bueno, familia, nos vemos mañana si todo va bien, ¿vale? Cuidaos mucho. Ahí está, esa, la que le sale a Manuela ahora que se acaba de ser miembro del canal, se acaba de ser miembro del canal, esa es la medalla al héroe de Rusia, la estrella dorada, ¿qué se dice? Bueno, ahí la tenéis. Mejor que esa, ¿qué emblema vais a poder tener? Lo pensé, ¿no? Mejor que ese, ¿qué emblema vais a tener, no? Bueno.